¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Aquí Caps comentando y estamos un día más para darle candela a las vaquillas Vamos con el Oxford City National Union a darle duro en el día de hoy Hoy arrancamos en la plataforma morada, que está la gente de YouTube, le da igual Con las gorrillas de las vaquillas Y luego nos vamos a la nueva serie de Rock to Glory que se viene reconstruyendo Pero antes, ojo Raúl que viene poderoso, ¿eh? Dale Raúl, dale, a tope Muchas gracias Raúl, loco, por ese pedazo de price, esos 22 mesazos, tío, enorme Grande, loco, muchas, muchas gracias, espero que todo muy bien Solo para ir para Dex, para Yossi, para Joan, ¿qué pasa chingy? ¿Cómo estamos por ahí, Maru? Bienvenido, como digo Joan, de nuevo Gracias Raúl por el apoyito enorme Y señores, vamos a darle caña, ¿no? Tenemos partido contra, contra, contra el York No, contra el York, acabamos de jugar ahora hace nada O me... no, 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 jugamos contra ellos hace ya un montón de tiempo La temporada pasada, que yo me estoy calentando El York, ¿cómo va en la tabla, tío? Cuartos, uff Bueno, a ver qué tal en este partido, señores Estamos todavía adaptando al juego a Zak y a Luka Que son los últimos fichados Así que bueno, vamos a darle caña, como digo Y a ver qué tal lo hacen esos jugadores en el día de hoy Espero que bien, ¿no? Una y media de baquillas y luego... eso es, eso es Tenéis exclamación horario, está actualizado el horario, ¿vale? Y podéis verlo ahí sin problema, ¿vale? Bueno, por aquí está la táctica Vamos a poner por aquí plantel táctico Y como siempre, pues avanzamos Y a ver qué se nos viene La actualización por ahí de Andrew, que está por ahí con la cesión Por ahí hablando un canterano, muy bien Y se vendría ya el York City Ahí está el York favorito, ¿no? A ver este partido, tío A ver este partido porque empezamos increíble Pero bueno, sí que es cierto que luego hemos bajado un poquito el listón Ando por ahí en el equipo de la semana Pero bueno, también es cierto que nos han empezado a tocar rivales más potentes Yo creo, ¿no? Que antaño los rivales más potentes a mí me daban menos miedo Pero joder, ¿eh? No sé, este año parece que han cambiado un poco la dinámica, ¿no? Veremos a ver qué tal En cualquier caso, como digo Pues a darle con todo Voy a seleccionar por aquí En vez de Luka me llevará a Barrett Y por Luka me convoco a Evo Adams, probablemente Que me puede ser polivalente también por ahí En realidad creo que me debería llevar a Al señor ¿Cómo se llama el tío? Está Jack Turner igual, ¿no? A ver, comparándolo En plan, en esta posición Craig Graham también sabe jugar ahí Luis Beckett Taylor Allen, ¿no? De pivote Y de centrodambista de ataque Ellie Keane y Taylor Allen está por ahí Sí, yo creo que me renta más llevarme a Taylor Allen Que lo veo más completo Bueno, Taylor Allen, perdón Jack Turner ¿Qué estoy hablando yo? A ver, espérate, espérate Jack Turner aquí, perfecto Y Jack Turner aquí Ahí está Es que Taylor en realidad te juega bien en cualquier lado, ¿no? Vale, tenemos a Leweck Tenemos aquí a Hopkins Y tenemos luego el cambio delantero Que Hopkins me viene muy bien Porque también puede entrar de segundo delantero Así que por ahí creo que está todo perfecto Pues no queda nada más que decir Que ir a darle con todo Así que vamos a darle duro En realidad seleccionaría esto para todos los partidos Creo que está bien Así que vamos a darle caña Vamos a por ello Vamos a ver qué tal Bueno, sí es cierto Luego está el cambio de Barrett Pero bueno, creo que luego lo ajustamos Y queda perfecto, ¿no? Venga, hoy se la tenemos guardada aquí al York City Vamos a darle caña Y a ver cómo va eso, ¿no? Yo creo que está bien meter vaquillas al principio Porque es como un contenido un poquito más largo y demás En el sentido de que, pues bueno La gente va entrando poquito a poco al stream Y luego ya, pues, el plato fuerte, digamos El reconstruyendo, ¿no? Balón a la olla Que saca Ococha Bueno, cada cual, pues, tiene su plato fuerte, ¿no? Cada cual le gusta más una serie que otra Pero yo creo que, bueno Que hoy habrá mucho hype por ver cuál es el nuevo equipo Que luego veremos a ver qué tal, ¿no? Vamos a por ello Venga esa gente animando a esas vaquillas Arranca el York Con ocasión ya, ¿eh? Pero el Oxford ya se le viene arriba Así que, bueno Lo aumento bien El York que baja por ahí a la quinta posición Estamos ahí a cuatro de los del York Y, bueno, a ver si espabilamos un poquito Voy a intentar animarles en cuanto pueda Vamos a meterle por ahí un poquito de ánimo Tenemos jugada De Bayo que la mete larga Sabó la que va al portero ya A la dropy Que bloca ese esférico Y ya le da criterio Le da balonazo arriba Largo buscando al Keaton este De Bayo que la vuelva a ganar Stevenson Buscando desmarque de Zach Brown Sabó la que va para Johnson Está bien colocado el York, parece, ¿no? No creo que sea fácil de sorprender esta gente, ¿no? Ya está Beckett con amarilla, tío Armstrong por dentro para Keaton Ahí la trata de filtrar buscando a Hutchinson Este filtra para Wright Se mete Wright al tiro Uff, alón al palo, tío Voy a intentar animarles un poco Porque hemos empezado sufriendo, ¿eh? ¿Qué pasa, Ansel? Muy buena, bienvenido ¿Qué tal todo? Vamos a animarles ahí un poquillo Y a ver si eso hace que el equipo se venga un poquito arriba, ¿no? Mitchell con ella Ahí la mete con pierna derecha a la olla La saca Ococha Sabó la que se pierde Hemos empezado ahí, ¿no? No, estamos teniendo tampoco mucha soltura arriba Ellos tampoco están muy allá Estamos dominando la posesión En XG estamos mejor que ellos también O sea que, bueno De nuevo jugada Mitchell El 6 que la mete a Johnson Bueno, pues se vino Oye, ¿esto es tan clave? Es tan clave, sí Pues vaya gol de cabeza de Johnson, ¿eh? Empezamos sufriendo con ese golito de Johnson Habrá que espabilar, ¿eh? Habrá que espabilar, chavales Joder, y se ponen ya con 6 tiros y 3 a portería Ha cambiado mucho la dinámica, ¿eh? Yo voy a intentar animarles Pero este partido se ve que va a ser complicado, ¿no? Ococha con ella Estamos ofensivo, ¿eh? Para Stevenson Al final paso, tío O sea, me vengo ofensivo porque en positivo y en equilibrado Hace falta un poquito más de ataque Yo creo que ofensivo es la clave, ¿eh? Aunque sí es cierto que alguna que otra contra nos clave, ¿no? Lewellin para Mayembe Ahí la aguanta el segundo delantero La pone para Lewellin al segundo palo ¡Vale! ¡Vamos! Ahí está el primero del Oxford Empatamos el partido contra ese York Minuto 23 Vamos que esto se pone de mejor manera No ahora, ¿no? Vamos ahí, vamos ahí Primer tiro a portería supongo que habrá sido, ¿no? Ahí está, 4 tiros Ahí nos lo actualizan Iba a animarles Pero espérate, tenemos jugada La dropy que la mete larga Ese balón que va hacia 1 Ococha que la consigue sacar Evans que va a pillar el cuero ese suelto La pega Evans arriba Venga, voy a animarles un poquito, ¿eh? Está muy, muy abierto el partido, tío Está jugando muy bien Allen Que es el que ha sido el que ha metido el gol A Zach le está costando A Zach le está costando, tío Como delantero presionante en el día de hoy Veremos a ver si... Si va mejorando poco a poco Pero está sufriendo, ¿eh? 6 con 3 Es una auténtica mierda eso, ¿eh? Vamos a ver si espabila un poquito, ¿no? Voy a intentar animarles Pero igual hay que probar el ariete, tío Que yo creo que es el que más conecta Con la parte del centro del campo y demás, ¿eh? 6 con 2 Está perdiendo, tío El Zach este Voy a meterle de ariete Aunque soy consciente De que juega mejor de presionante En teoría O está más familiarizado con ese rol Porque en este partido Un 6 con 2 Es igual a mierda, básicamente, ¿no? ¿Qué pasa, Gil? Muy buenas, tío ¿Cómo estamos? ¿Cómo viene la paquilla? Primer partido y empatando Contra un York que está fuerte, ¿no? Vamos a ver si somos capaces De sacar el partido adelante En la segunda parte Pero se ve que Que el York nos está poniendo complicado En este partido, ¿no? Ya veis 10 disparos Ahora 11 3 a portería Nosotros 7 y 2 Mejorando el XG A poco que va avanzando el partido Está difícil, ¿eh? Y Brown sigue sin meterse en el partido, ¿eh? No sé si Brown va a acabar siendo inconsistente O algo así Por cierto Mayembe ya le podrías haber metido Un poquito de más sangre fría en la jugada, ¿no? Wright que la gana Se va de Ococha Y avanza con el esférico A ver qué hace el 10 Que la pega Directamente fuera Por lo que veo No vamos mal Vamos empatando Lucas se lesionó Está como tocado, ¿no? Está como tocado Seguramente le cambia En el minuto En el minuto 60 Más o menos Y Lucero también está jugando fatal Tío, no sé qué le pasa a Zach, ¿eh? O sea No sé qué le pasa a este hombre En el partido de hoy, ¿eh? Voy a quitar a Luka Voy a meter por ahí a A Lewick probablemente Voy a quitar también a Lucero Por Alfie Hopkins Y el Tony este Debería de cambiarle también Puede jugar Barry de ahí Pero va a jugar como el culo Así que nada Mejor lo mantengo en el campo Y lo dicho Voy a intentar animar A ver si logramos Venir un poquito más arriba, ¿no? No estamos jugando mal realmente Yo creo que el ofensivo está bien, tío Está bien planteado Solo que el Jorke está jugando muy fuerte, ¿eh? Ahí está Armstrong para Evans De nuevo con Armstrong Balón que le cae a Hutchinson Que la cuela al segundo palo Al salto Llega, creo que era Germán O Girman Balón arriba ¿Zach no sería mejor Hombre objetivo? No Para el estilo con el que jugamos No, no creo que sea muy prudente Poner seguros delanteros Con hombre objetivo Creo que no No funcionaría muy bien eso, ¿eh? Balón arriba La gana Armstrong De nuevo El pack pie este Que la mueve para Johnson O cocha que corta Por hacia Zach Brown Ahí viene a recibir Ahora como ariete Participa un poquito más ¿Veis? Ha venido Ha generado hueco Por ahí Para Hopkins A ver qué tal Hopkins ¡Vamos! Oye, ni tan mal, ¿eh? Buen movimiento ahí De Brown Que bueno Que simplemente ha servido Para hacer el pase, ¿no? Supongo que le subirá un poquito La media Por haber participado La jugada Tampoco supongo Que le suba demasiado Pero bueno Algo es algo Y creo que ahí está Un poquito mejor Mira, 6 con 1 Tampoco la ha subido mucho Pero algo la ha subido, ¿no? Vale, intentar pedirles Un poquito de calma Voy a bajar a Y bajaría positivo Creo que me quedo en ofensivo, ¿eh? A muerte, tío Joe Joyce por Barrett igual Les cambio de lado Y venga, vamos a ver Cómo va eso Alby Hopkins Para Mayembe Ahí la pone hacia Lewelin Recibe Toni La aguanta el 2 Y de nuevo con Lewick Venga que se puede, hombre En el 75 casi Beckett que la gana a la derecha Ahí se mete el zurdo La aguanta Toca para Joyce Que la cuelga Hopkins No llega La saca Walters Escudo rechazado Que va a intentar ganar Lewick Ahí está El centrocampista La pone para Joe Joyce Joe arriba buscando a Hopkins Ese valor un poco pasado Pero parece que lo gana Hopkins No Lo pierde ante German Y pelotazo largo Que vuelve a ganar El Oxford ahí Gracias a la intervención de Ococha Lewelin Ahí la cede para Lewick Lewick se mete Filtra bien hacia Joe Joyce Que tiene disparo ¡Vamos! Es que el ariete da huecos, tío Quizá no Quizá no No participe en esos Desmarques arriba Que la verdad que son pocos Pero el tío Genera mucho hueco luego, ¿eh? Para que entre en segunda línea El resto de jugadores Y creo que eso es muy bueno, ¿eh? Le voy a pedir otro poquito de calma Y ahora sí Con una diferencia de dos Bajaría equilibrado A ver qué tal, ¿no? ¿Qué pasa, Bruso? Bienvenido, muy buenas ¿Cómo estamos, Gaby? ¿Empieza la nueva serie del equipo grande? Así es Poco se habla de haber Rescatado a un jugador como Albi Que era casi un descarte La verdad que empezó a funcionar cada vez más Con el rol del anterior sorpresa Y la verdad que Oye, ni tan mal, ¿eh? Es un tío consistente Aunque es malillo Pero el tío por lo menos es consistente Y la verdad que Que ni tan mal Está viniendo muy, muy bien al equipo, ¿no? Así que bueno 1-3 Resultado final Ganamos al Jorga Así que le decimos que ha sido muy especial Que así me gusta ver al equipo Y así se empieza, ¿eh? Oye, no hice predicción Pero bueno Voy creando ya la predicción Para el siguiente partido Y por aquí Pues bueno Nos seguimos manteniendo sextos No variamos la posición Pero estamos a 6 del Rochdale Que creo que ha empatado O algo así, ¿no? O ha perdido Ha perdido contra el Torquí 2-1 Oye, pues ni tan mal Ni tan mal Así se va la cosa igualando En la parte de arriba, ¿no? Allen acaba con la seguida goleadora Y por aquí habla un poquito del partido Voy a hacer lo que os digo, tío Voy a meter ariete Es que es el rol con el que veo Que más participa el delantero, tío Me mola más así, ¿sabes? Lo que el suplente de este hombre ¿Quién es? ¿Quién era, tío? Porque Joe no sé de qué está entrenando De delantero avanzado Vale, pues ya está Ariete Que además es donde mejor funcionó Joe siempre Y luego ya, pues ya estaría Me faltaría otro delantero, tío La verdad Me faltaría otro delantero Pero económicamente no es viable Estamos ya que no tenemos más pasta, ¿no? Llegó su señor todopoderoso Para perder puntos O sea, yo ¿Qué pasa, Foxrex? Bienvenido ¿Cómo estamos, Spikes Master? Muy buenas, loco Bienvenido Oye, muchas gracias, loco Por esa PC Raid La acabo de ver ahora Es que no avisa la Raid, tío No sé por qué Ya sean de 5, 10, 2.000 No avisa, tío Pero muchas gracias, Spikes, tío Por el detallito Espero que todo muy bien Y bienvenidos todos por aquí, tío Por ahí, ¿qué más me habéis puesto? Se sabe ya de qué equipo es Nada Cuando llegue lo veréis No doy pistas tampoco Ahora momento de vaquillas Luego ya veremos a ver qué se viene ¿Cómo estamos, Juan? Bienvenido Muy buenas Buenas, actualidad de Ojeo por aquí Muy bien Y nos vamos contra el Epsilid y United Que también es un equipo potentillo, ¿eh? Este equipo igual nos da caña, ¿eh? Están ahí favoritos Para ganar el partido A ver qué tal, ¿no? Grande, tío Muchas, muchas gracias ¿Qué dice, qué hace, Juan? Que vamos a por todas, ¿no? Semana de entrenamiento en revisión Voy a meter por aquí Pues lo típico Elogios y críticas Por aquí un poquito Y vamos a darle por ahí al vicio, ¿no? Port Vale, Shesterfield Es el partido del fin de semana Y por ahí, ¿qué más nos llega? ¿Cuál es el compromiso internacional, chicos? ¿Sabéis lo que más me gusta De curarme el tatuaje, tío? ¿Alguno tiene tatuajes? No sé si tenéis algunos tatuajes Bueno, pues te dan la típica crema Que es como el Bepantol de la farmacia Pero Pero es, bueno La crema, pues, de marca de No sé, una marca que tienen de estas Una crema típica de estas Comercial de tatuajes Que te venden en muchos estudios, ¿no? Tío, huele Huele que flipas, tío Huele muy bien Me la metería por toda la nariz, eh La crema esa, eh Cuidado, eh Para ver, partido entre esta gente A ver qué tal, eh Luego viene el Doncaster, loco Madre mía Bueno, pues Vamos a hacer cambios, ¿no? Dale Lillaco, enorme Que bisel Lillaco le ha gustado lo de la crema también, eh Grande ese Prime En esos ocho mezasos a uno del bebesito, eh Lillaco, cuídalo tú Y os tiradísimo, eh Grande, loco Muchas, muchas gracias, loco Los episodios de YouTube, ¿cómo van? Son del día anterior o dos antes Del día anterior, Juac Siempre el día anterior Yo no tengo porque soy donador de sangre Eh, le temo a las agujas, ¿no? Yo también le temía un poquito Pero bueno, ya empiezas con el primero Te vas adaptando con el segundo Y ya cuando llega el tercero Dices tú Bah ¿Para cuándo el cuarto? Así que ahí vamos, ¿no? Pero hombre, eh Oye, pues ni tan mal, ¿no? Que sea donador de sangre y tal Eh, eso es bueno Yo le temo al tema de Más que nada El sacarme sangre y todo el rollo, tío Porque Más que nada no es el proceso De sacarme sangre, tío Si no es Alguna otra vez me ha tocado Un becario, eh Típico que está en prácticas Para sacarte sangre Y me ha puesto nervioso perdido Que me ha entrado mareo y todo, tío Porque te empiezan a buscar la vía ahí Para meterte la aguja Y no te la encuentran Y ven a toquetear con el dedito Y ven a toquetear Y te pones nervioso Pues te pones nervioso Y dices, pero tío Encuéntrala ya Encuéntrala ya Que me voy a poner malísimo Y no la encuentra Y ahí lo paso mal Ahí lo paso mal, eh Pero bueno Si bien el típico que ya sabe Lo que tiene que hacer Que luego hay otros que llegan Y te la sacan sangre Y ni te enteras Ah, pues perfecto Pero los que están ahí en prácticas Que entiendo que tienen que aprender Pero madre mía Me pones nervioso, eh De verdad, eh ¿Qué noob si encontrar la pena es fácil? Dice por ahí en Cell Bueno, bueno, tú sabes, eh Supongo que dependerá de la persona y tal Y del día, ¿no? ¿Qué pasa, Pau? Muy buenas, bienvenido Yo no tengo No hay dinero Dice por ahí Kiyoyu Hola a todos Bueno, siempre te voy a poner El de las patatas matutano Ese de pega, joder Felicidades por la serie del Barça Y por el apunte de las vaquillas Una duda ya deciste De la serie Express Vas a comenzar Sí, está decidido Fescar Pero no está publicado Cuando llegue el momento Lo veréis, eh Yo en mis prácticas sacaba sangre como vampiro Ojito a Ansel Ve el médico, eh Enfermero Calladito se lo tenía, eh Bueno, a ver Que me enrollo como las persianas James de Bayo Liam Edwards Cernyando Les cambio mejor de lado Porque Cerny No, no sabe pasar Vale Lewellyn por Holdings Aquí está Luka Le cambio por Barrett Taylor Allen de segundo Tendría que salir también Pero claro Aquí hay movidas Movida Movida Vale, creo que me voy a meter Por Allen A Albie Hopkins Albie Hopkins Se está hinchando, eh Se está hinchando, eh Pero de loco De la cabeza Que dice Ulisse Vale, a ver Caps Céntrate, por favor Focus Focus Eh, vale A ver Cambios Luka le voy a sacar Por Jack Turner Y Taylor Allen Igual no debería de jugar Craig Graham Creo que puede ser segundo Me lo voy a llevar por ahí, vale Esperemos que no sea necesario Sacarle Bueno, Mayeme también podría salir Voy a meter por ahí a Joe Vale Y así rotamos ahí a todo el pescado Pues venga Vamos a darle caña Vamos al partido Vamos a por ello Hay ganas de la nueva serie, eh Lo sé, eh Os va a molar, eh Os digo una pista No, en verdad no No, no os merecéis pistas No os merecéis pistas Porque aquí luego no anima ni Peter, eh A mí antes de una operación La prácticamente ¿Cómo? Una operación La práctica antes Ah, vale Me estaba leyendo otra cosa Me pinchó la mano seis veces Antes de que el doctor Llamara a la enfermera más vieja Y a la prima Madre de Dios, tú Seis veces Yo ya te digo Yo una vez me mareé Pero me mareé de verdad O sea, no allí en el momento Pero luego salí en plan Yo me encontraba Que estaba mareado ¡Señor gol! ¡Ale, Cris! Muchas, muchas gracias, Cris Por ese pedazo de plan En esos diez mesazos Y ese enorme cariño, tío Muchas, muchas gracias A dos del año Se dice pronto, eh Bienvenido, Cris Y muchas, muchas gracias, loco Enorme, eh ¿Es de Europa? Luego lo veréis ¿Qué pasa, Pedro? Muy buenas, bienvenido Yo siempre A ver, el reto final Es ganar la Champions Entonces, bueno, a ver No es como tal una pista Pero, joder, Ansel La avenida la encontramos Pero luego ya Las pistas Cuidado, eh Nada, ganado Lo dejo por aquí Al siguiente le enteré ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado hoy, Ansel? No me entero de nada Muy buenas, Pablo Bienvenido ¿Qué pasa? Yo tengo dos tattoos Uno en las costillas Y otro en las costillas Te habrá dolido, eh Ahí tiene que doler, seguro Ahí me han dicho Donde más duele es aquí Me lo van a hacer Porque yo me voy a hacer Todo el brazo entero Y me han dicho Que aquí probablemente No lo tengo que hacer En dos partes Porque duele que flipas Duele En plan, la primera En plan para marcarme El tatuaje como tal Y luego Y luego pues ya Rellenármelo y toda la historia Dicen que ahí te mueres Del dolor, ¿no? Veremos Veremos a ver si lo aguanto Vamos, yo te digo una cosa El día que me hice este último Volví de comer Porque encima fue en plan Tío, trate algo de comer Comes en 15 minutos Y seguimos Comí en el coche Volví otra vez al estudio Empezamos Y a la media hora Di una cabezada, chaval Y el notas me estaba pinchando Ya, ya es Yo que sé Yo aguanto bien el dolor, tío Que di una cabezada Y una de esas Que me pinchó un poquito más fuerte Yo que sé Me pegué un rebote Me dijo Que te has quedado dormido Y yo sí Estaba ahí muy a gustito, tío En la silla Bueno, venga, va El turrón No perdáis la buena racha Confío en vosotros Nada, de coña Yo cuando me quedé dormido Digo, pero Caps, hijo ¿De qué vas? ¿Esto qué es lo que es? Pues no me dolió ninguno Pues ya te digo A ver, a mí Doler, doler Al principio A ver, notas la agujita Y todo el rollo Pero ya cuando lleva Mucho rato Sobre todo cuando Te hacen realismo Como en mi caso Que tienen que perfilar mucho Y tienen que retocar mucho Y mucho detalle Y mucha historia Ahí ya estás tocando Sobre lo que ya has tocado antes Y eso pica, eh En plan Que ya llega un momento Y dices tú Buf Estoy que no aguanto más, macho Firu, bienvenido, tío Muchas gracias por el follow Enorme Costilla, cabeza y mano Debe ser dolor o la lengua Bueno, la lengua imagínate, ¿no? Balón a la olla El salto Williams Arriba Decía que Nadal Ha ganado el Open de Australia Qué grande Yo estuve viendo un poquito ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, tío? Bienvenido, muy buenas El rival no veas Era bueno también, eh Por ahí arriba No sé si he saludado a todo el mundo Bienvenido, Mario ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bienvenido, muy buenas Si no he saludado a alguien Que escriba o calle para siempre Así que venga Vamos con el partido Es Alby Hopkins El que la maneja Oye, ¿la grada qué pasa? ¿Que no anima a una mierda o qué? Alby Hopkins para Hartfield Esa abuela que la toca a Wright Recupera el Epsflit Y pelotazo largo arriba Que va hacia la zaga del Oxford Vamos a por ello No va Yo no sé si es que no va hoy el bot A ver, espérate Está conectado Está conectado ¡Uh! ¡Toma! Calladito, crack El que va es Lucero, macho Vaya golazo Siento no haberlo comentado Pero es que estaban Nah, el El Esto funciona Lo que pasa es que los cánticos no van Parece, ¿no? A ver Un grada era uno, creo, ¿no? Pues se ve que a Gaby A ti no te hacen caso, Gaby Lo siento Pero el bot Te ha hecho la cruz Y te ha dicho No, no, vacío ¿El Gaby ese quién es? A mí el Gaby ese no me suena, eh No, pasa Desde que no soy sub No hay grada Dice para ahí Juan Juan, pues ya Arréglalo, arréglalo, joder Ahí está el balón filtrado De corta Willips Llego medio pecho Y el brazo entero Y no me dolió Dicen que cada cuerpo Es un mundo exacto Eso me dijo también el tatuador Hablamos un poco de eso también Y eso Ojito right Que la aguanta ¿Sabes? Con grasa En plan grande ¿Sabes? Y a la media hora estaba como diciendo Uf, no puedo más Te daré una pausa O sea que bueno Eso depende un poco de cada uno, ¿no? Vas que se mete Va al 20 Que encara La mete rasita Madre mía Cerniando Te voy a matar Te voy a matar, tío Pero menudo Menuda estafa de central, tío Vaya mierda Lamentable, eh Es que te falta una L En el la 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 Amigo Mira el Kiyoyo, eh Como ya está ahí metido en la movida Bueno, voy a intentar animarles, tío Venga, hombre Que ahí hemos empezado muy bien Cerniando Déjate ya de liar la parda, hombre Dicen que el color que más duele es el blanco Y por eso los tatuajes negro y gris Se usan negro diluido, ¿no? Ahí le pusieron blanco Al final Pero para los detallitos y tal Y sí, sí, molesta Ojito a Asgar Con Williams y gol Madre mía, tío Y lo dan válido, eh Qué asco de jugada, ¿no? Pero bueno Fue en plan para detallitos, ¿no? Como para brillos y cosas de esas, ¿no? No fue un rato ahí metiendo mucho blanco como tal, ¿no? Que luego en realidad el blanco lo pierdes también, eh Sobre todo esos detallitos Y sin muy poquita cosa Se acaba pasando como un gris, ¿sabes? Es como un aclaradillo, digamos, ¿no? Pero y es en plan, más que nada El blanco te lo meten sobre todo para el postureo, eh Para el retoque final Y para que quede increíble y tal Que sí que luego se nota un poco Yo también tengo aquí en el pecho un diamante Y tiene un poco de blanco y tal Pero con el tiempo el blanco se pierde, la verdad No... No se queda como el negro, ¿no? ¡Yo, yo! ¡Vamos! ¡Esa era! ¡Qué chicharro, papá! A ver, es cierto que igualmente el negro también pierde color O sea, imagínate, si el negro pierde Imagínate un blanco, ¿no? La dislexia está afectando un poquito por ahí, ¿no? Nada, Joyce va increíble Va intratable Va volandísimo, eh ¡Qué golardo, ¿no? No sé, ya os digo En la parte esa que os digo que me... Que me ha dicho que es donde más duele Me la haré seguramente ya la última ya de todo el brazo O sea que bueno, eso aún queda para eso, ¿no? Saque de esquina para el Epsley Balón colgado de Ryder Panther Balón que saca Hafu Ahí se la quita de medio mi hombre el gato Wright que la gana Ahí está tocando para Baichis Cuega hacia Brennan Toca hacia Bass Se mete en el área La mueve Y Hall Johnson se la quita de medio Vamos ahí Los que más duran son los negros, sí Si los cuidas bien y tal Hidratas la piel para que también el color florezca un poquito Que ahí yo entono un poco el mea culpa Hace tiempo que no uso cremas de estas hidratantes y todo el rollo Pero bueno Por lo menos no me da mucho el sol, la verdad No por cuidar el tatu Sino porque no soy muy de tomar el sol tampoco, ¿sabes? Tengo amigos que a dos o cuatro años se me toca lo del color para no perderlo tanto Ya, ya Eso es lo suyo también Retocártelo un poquito y eso, ¿no? Pero, puf, también, pues oye Yo supongo que cuando ya me haga todo lo que me quiero hacer y tal Pues me gustaría también acabarme parte del pecho y eso Cuando me haga toda esa mierda Pues ya a lo mejor empiezo a retocar un poco algunas zonas O algunos tatuajes más antiguos, ¿sabes? Pero bueno, primero Primero hacerme lo que me quiero hacer y luego ya vamos bien Hay dos modos, por ejemplo, esta sesión de tatuaje Tiene alguna zona que probablemente me tenga que retocar Así que bueno Ya me ha dicho que hay una sesión última Que me dará, pues, simplemente para retocarme el brazo al completo, ¿no? Barrett que filtra hacia Joe Que la pone a Brown Y ahí está ¡Tómalo! ¡Qué jugar, ¿no? Ahí está mi hombre, Zach Brown Que antes del gol tenía un 6'9 Y eres un hijo de tu madre Alan Dale, de mierda No te va por la calle Tonto Oye, Caps, ¿no iría tocando un apodo para Joe por su alealtad? No, no, no queramos agafar al pobre de Joe Que bastante tiene ya con lo suyo, ¿eh? Un dragón en toda la espalda lo yacusa Dice por ahí Kyojo, ¿no? Yo tengo un colega que también tiene No un dragón, pero tiene ¿Cómo se llaman las mujeres estas que van asiáticas estas? Creo que son japonesas, ¿no? Que van con el traje este Genshin o algo así se llama Es que no Yo no de la cultura asiática Justito, ¿eh? Ojito Wright que encara Y bueno, pues ahí se viene ¡Qué fácil lo hacen, tío! Es increíble, ¿no? Las geishas Pues eso, tiene una geisha atrás Con un montón de color Una locura, una locura Toda la espalda entera, ¿eh? Pero todo entera Todo, todo, todo Es una barbaridad ese tatuaje Y es otro que Que siempre que va a la playa O lo que sea Pues está en plan No, tío Yo voy más tarde a la playa Pues no quiero que me dé el sol Tal, no sé qué Se lo cuida increíble, ¿sabes? No me extraña Eso habrá costado una pasta Y luego aparte Sufrimiento también Pues eso tiene que haberlo dolido un poquito, ¿no? Qué lástima que no te puedas pasar un link De uno que Que me haría en la espalda Si estuvieras en el Discord, Foxrex Suscríbete, hombre Me cago la leche Y por ahí arriba que no se leído, me parece, ¿no? Sí Bueno, pues ahí está cerniando Que la toca para Joe Joyce Joyce, Joyce que la pone para Joe Ahí está mi hombre El italiano Le podríamos poner el capo a Joe ¿Qué os parece? El capo El bambino Ahí está Pander que la pone para Wright Balón arriba Ya me calentáis con los apodos Y ya me vengo arriba Cerniando que la filtra Buscando ahí a Alby Hopkins Que se cuela pase de la muerte por tu madre Joe ¡Toma! Dale, loco Dale ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál le ponemos? ¿El bambino? ¿El bambino o el capo? ¿Cuál le ponemos? ¿Cuál le ponemos? Podría hacer Podría hacer un Una Una encuesta Voy a hacer una encuesta Bueno, que le haga Kiyoyo Que para algo le pago Kiyoyo, trabaja un poquito, hombre Haz una encuesta ya, hombre Vale, voy a decirles que Que estoy orgulloso Y una mierda Que Que es la oportunidad de vengarnos Y que sigan así Que están jugando muy bien Venga, Kiyoyo Haz algo, crack Haz algo ya Kiyoyo, hijo Espabila, hombre Joel Capo Y Asiofano Le ponemos apodo Y dejará de meter goles Probablemente El Barcelona Todos los jugadores Con apodo Balón a Williams Y ahí está el psicólogo Que bloca Mejoraron, eh Bueno, yo creo que mejoraron Más que nada por el potencial Que tenían Más que por el apodo Pero sí, sí No le fue mal del todo, eh Ahí está mi hombre El psicólogo Adam Deswasch Que mete un pelotazo largo Ese cuero que va hacia Pander Que la corta Baichis Que la cede para Harker Ahí está Asgard De nuevo Harker Que filtra hacia Wright En cara al 10 Tapona Deswasch Uy, paradón Pero cómo están entrando Los desgraciados, eh Están entrando fuertemente Estoy en el celu Busco la opción Venga, Kiyoyo De verdad, eh Ya te vale, eh Ahí está Wright Pierna derecha La meta a la olla Al salto La saca Edwards Cuero queda para miembro Joe y Asiofano Ahí está El que le va a venir ahora Un apodito increíble Va el italiano en cara Bueno, Joe se calienta Un poquito más Y deja sin tibia al rival Pero así hay que jugar Así hay que jugar, eh Con espíritu Voy a intentar animarle ya Albi Hopkin es un 8, eh Pilla esa, crack Bobo, que eres bobo Vale, Joe Joyce Eh Cada vez que veo al Chocas Tío, un día Vengo, vengo como Como acelerado Vengo cabreado en el mundo, tío Es increíble, eh Es increíble Vale, Joe Joyce Eh 7 con 1 Va a haber que cambiarle, eh Yo creo Y Lucero también está ahí con movidas Pero están jugando los dos muy bien Pero creo que está bien A rotar un poquito Vamos a meter por ahí Voy a meter a Lewick igual, ¿no? Sí A ver qué tal lo hace, ¿no? Vamos a por ello Joe, eh A los capos antiguos A romper piernas, eh Ah Claro, ahora todos son fan de Joe Ya les vale Ya les vale A Sofroni ya les vale, eh ¿Viste el vídeo del Chocas? No sé qué vídeo te refieres Le vi ayer en directo un ratito Jugando al Pokémon y eso Bychis Ahí está con ella La cede para Brooke Bien ahí Joe Joyce Que se adelanta y la recupera Y es cuero de Joe Que puede filtrar, eh Joe te veo, eh Joe métela Joe la metió Va con todo Lucero Puede encarar ojito mano a mano Del killer Tapa Fryer Me lo veré, me lo veré No lo he visto, no lo he visto Bueno, Kiyo Yu ¿Para hoy o para O para la semana que viene, Kiyo Yu? O sea, no sé, eh No sé, Kiyo Yu ¿Qué está jugando? Se nos va a juntar ya La predicción con la encuesta, eh No sé, eh De verdad, increíble, eh Voy a tener que Que buscar moderadores nuevos, eh Esto no No Esto no funciona, eh Yo creo, eh No tengo cambio por aquí, tío Bueno, sí Podría poner a Lewek aquí atrás Quitar más Harfield por Jack Turner Ahí está Y venga, vamos a por ello Que no se diga Vamos, chavales Era más rápido que le hiciera Caps Probablemente Pero como estaba metido en el partido Este partido tiene pinta De que va a estar apretaete Bueno, lo está haciendo ya Y voy a muerte, eh Me da todo igual, eh Vamos a muerte perdiendo la posesión Pero me da igual Ofensivo, tío A morir A morir Y fíjate cómo nos va Hemos tirado la mitad que el rival Y me metió tres goles O sea que, oye Ni tan mal, ¿no? Cuatro para el final, chavales Veintidós disparos del Epsleet Pero se puede venir un empatito Bastante jugoso, eh Bastante jocoso, eh Ahí estaría, eh Tres a tres Buen resultado Ha sido un resultado muy satisfactorio Me quedo contento con ellos Porque, joder El Epsleet En la segunda fase de la temporada Verés tú como Se va a marcar una buena V de vendetta Yo creo, eh Vale ¿Se ha forrado por ahí alguien? Creo que no, ¿no? Todo el mundo ha apostado por lo que se veía venir Creo por ahí la siguiente predicción Y estamos sextos, eh ¿Has probado a poner uno de los segundos delanteros como presionante? Es que no No lo veo, tío No sé No... Se podría hacer, ¿no? Pero... Vale, por aquí hablan del partido Multa del Oxford por falta Me da igual Por aquí logiamos a Joe Pero es que quiero simetría En mi asimetría, ¿no? Es que ya si encima pongo aquí un... Pero sí, eh Sí, eh Podría ser, eh ¿Me vengo arriba o qué? Bueno, voy a hacer yo la predicción ya, eh Porque este hombre no trabaja, tío Este hombre hay que despedirle ya, eh Mira aquí, oye Se acabó Se acabó Ha sido bonito y tal Pero no es por ti, es por mí, ¿sabes? Que al final, pues mira Es lo que hay, ¿no? Elige Decide Apodo Il Bambino Il Capo Bueno, voy a ponerle el Bambino o el Capo Aquí ni que fuéramos, ¿sabes? De la Italia más... Más profunda, ¿sabes? Ahí está la predicción hecha La encuesta, digo, eh ¿Qué pasa, Tony? ¿Cómo estamos? Bienvenido Todos están jugando Para nosotros necesitamos ganar, eh Atualicé el app y todo Nos salta la opción Venga, Kio, ya la actualizamos Venga, venga Y empieza a apagar ya el móvil, eh Es lo primero que tienes que hacer Deja de ser corrupto Eres un corrupto Mande... Dame el mod a mí Que si no... Que no sé ni poner... No, no, Javi Cuidado que no Revienta el canal, eh Vale, entonces ¿Qué hacemos, tío? ¿Meto aquí a un tío Que esté más arriba? No, yo creo que... Yo creo que aquí habría que meter Un tío más arriba Y tú callado A ver... ¿Sabes qué te digo? No, voy a jugar con uno de apoyo Y otro de ataque, tío Sí Callado ya Sí, eh Me sirve, tío Sí, 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 sí Sí, porque como el de Anteo Sorpresa está un poquito Caído a la banda Creo que entra perfecto, eh Eh... ¿Qué pasa? Que es el capo El bambino es para un apodo Richard, bienvenido Muy buena, el loco Gana el capo Pues ya estaría Vamos a por ello ¿Dónde está mi hombre? Que por cierto Por aquí tengo que quitar a Barry Y meter por aquí al nuevo, ¿no? Bueno, al chaval ¿Dónde está? Ah, no, no Está bien, está bien colocado Así, ¿no? Perfecto Vale, vamos a poner el apodo Mi hombre... ¿Dónde está? El... Joe... Il... Bambino Uy, que me he colado ahí con una A Cuidado Se me ha corrió Ahí está Vale, maravilloso Pues ahí tenemos a un tío con apodo El segundo del equipo, eh Telita ¿Quién será el siguiente, eh? Cuidado Hagan sus apuestas, eh Vale, pues... Estamos ready, ¿no? Y esta formación creo que la voy a mandar a tomar por culo Eh... Limpiar espacio A la mierda Me quedo con esto Que en teoría si vas con una formación Se supone que la aprenden un poquito más rápido Pero no están ahí con las dos historias, ¿no? Y para un día que entrenan Mejor una sola, ¿no? Gano capo y le mete... ¡Ha ganado capo! ¡Ha ganado capo, loco! Vale, vale, vale Tranquilidad, eh Te está viniendo arriba, eh, Kyoju Por favor, eh A ver, he hecho tú la encuesta, eh ¿Eh? No sé... Luego no... No, es que tal... No, eh No os dais cuenta, ¿no? De que estoy saturado, eh Necesito vacaciones ya, eh Demasiado curro para mí Es que los moderadores Pues no hacen nada, la verdad Es así, eh Caps corrupto, eh Vale, vale Y el capo, y el capo Ya está, ya está Arreglado, arreglado Tranquilidad, tranquilidad Vale, a ver, eh Táctico por aquí Y venga que nos vamos Vamos, vamos a por ello Que no se diga, eh A por todas Dios, que bien huele la crema esta, tío Me dan ganas de nifar a la entera Nifarme todo el tatuaje Es increíble Venga, va, seguimos A por ello Las caps vacaciones, eh Jardos de bar ya, leches Venga, a por ello Está puesta la... La predicción, ¿no? Sí Valaciones no Que me quedo sin entretenimiento En las tardes, eh Cuidado Y era aquí, vamos Como un siervo, eh Vale, a ver, Don Caster Juegos de lipo de la semana Ahí está Dick Hopkins De loco, ¿no? Nada, nada El vicio, el vicio tiene que... La dosis de vicio tiene que estar ahí, eh La dosis de vicio tiene que estar ahí, eh Que por cierto El jueves en principio Tengo puesto en el calendario Que no va a haber directo Porque me han pasado el día De las clases de la oposición Que sigo con eso, eh Aunque no lo comente Ahí sigo, eh Estudiando como un cerdo, eh Que ahora que no puedo ir a A entrenar al gimnasio Por la mierda del tatuaje Pues estudio también por la mañana O sea, que de locos Mi madre está muy orgullosa de mí, eh Entonces, eh Pues eso Me la han puesto el jueves Pero no sé si el jueves A lo mejor también haría stream Como ahora estoy haciendo menos tiempo Digamos Y en realidad luego Fuera de cámaras Tampoco hago vídeos En plan de dicción Y todo el rollo Que también, pues Echaba mucho tiempo Cuando hacía FIFA Modo carrera Luego editar el vídeo Y toda la historia No sé, eh Si haré también el jueves algo Ya iré informando Porque en realidad Tres horitas La bot me aguanta bien, eh Bueno, partido Contra el Don Caste Ya os iré mencionando, ¿vale? Pero por eso lo he puesto el jueves Porque me han cambiado el día ese O sea, el día de las clases Ese día Así que, pues eso ¿Cómo estudias con música Full concentrado? Nah, nah Con música Que va, que va Yo estudio A ver si hay alguien por aquí Que estudia como yo, tío Hoy estoy muy hablador, ¿no? Cállate la boquita ya Y juega ya Pesado Tiene que estar por ahí Chinqui un poco cabreado, ¿no? En plan Oye, ¿este tío es tonto o qué? Tanto hablar Vale, a ver Ya estaría, ¿no? Ahí están mis dos Compadres contentos Pues vamos a darle duro Vamos al partido Con esas vagas locas Y a ver qué tal Yo estudio, tío Recitando las cosas Pero en voz alta, ¿eh? O sea, yo voy a una biblioteca Y no aguanto ni cinco minutos Porque voy para nada O sea, voy para hacer el bobo Para pasearme Pues yo tengo que estudiar En plan recitando, tío ¿Alguno le pasa lo mismo que a mí o qué? Estoy ahí con un papagallos La primera frase Pi, pi, pi Venga, va Me la sé en memoria Ahora voy a la segunda Pam, pam Ahora voy otra vez con la primera y la segunda Y así todo el rato, tío Yo también, si no hablo en alto Yo no puedo si no hablo en alto, tío Es increíble No, no tenemos nada que perder En verdad, sí Tenemos que perder puntos Así que venga, espabilamos ya, ¿eh? A por ello Yo me pongo una base Y hago freestyle de lo que es Sí, no hay Te pones con el beatbox ahí Lamentable Lamentable yo haciendo beatbox Increíble, ¿no? Podría ir a Got Talent, ¿eh? Bueno, Gaps ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me paso hoy que es Que tengo un ratito ¿Qué pasa, Iván? Bienvenidísimo, tío Pues muy bien Aquí dándole vicio a las vaquillas Como siempre, ¿no? Beckett que la pone para Zach Brown Esa bola que la saca Benjamin Es cuero de Taylor Allen Ahí recibe el segundo delantero Que combina para Barrett El 28 que la aguanta La cede para De Bayo Y este encordido para Luis Beckett Ahí está En corto otra vez para De Bayo Balón hacia Barrett Barrett con Levolin El 2 que filtra buscando a Mayembe Se cuela el 9 Puede pegarla La aguanta el 9 La cede Rasita Es de verdad, Gaby ¿En serio? Madre de Dios, ¿eh? Es domingo Se te perdona Porque es día de relax Vale, vale, vale Tranquilo Hopkins a De Bayo La saca Close Yo estudiaba con música De esa que pones en YouTube Música full concentrado For Stade, ¿no? Yo, que va Yo necesito silencio, tío Silencio y escucharme a mí mismo Ahí como un papagayos Barrett con Taylor Allen Ahí la aguanta Hace otra vez para Barrett El 28 para De Bayo Ahí toca el Oxford Buscando el primero Estoy pensando también Sin poner Sin poner los segundos delanteros Como falsos 9, tío ¿Qué opináis? Porque ahí se tiene en cuenta más La velocidad y tal Pero no sé yo si funcionaría bien eso Yo creo que está bien como segundo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Ahí está Luis Beckett La mata con el pechito Se da la media vuelta La cuelga la olla El remate Brown La saca Oyegoki Es cuero de Beckett de nuevo Recibe Barrett Tocando para Lewelin Ahí la aguanta Toni El 2 en corto hacia Barrett Hombre, menos mal Hay gente ahí en el fondo Qué alegría, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal la siesta? ¿Bien o qué? Luego nos decimos que si los andaluces Venga, hombre, a callar ya ¡Ale! ¡Uy! Si es en serio, Caps No vengo aquí para ser un corrupto y mentiroso Como los árbitros Que no... ¡Pues madre mía! No veas las rimas que te montarás también Ahí a tope, ¿no? Con la tabla periódica, ¿no? Ánimo y suerte con las opos Aquí uno también está liado con ellas ¿Sí o qué, Pau? ¿Y tú a qué le estás tirando, tío? ¿A qué posiciones? Pennington Que la cuelga Ahí la ha bajado Oyegoki para Reid La saca a la defensa del Oxford Soy el único que anima Es que es increíble esto, ¿eh? A ojo el contragolpe, ¿eh? Pero bueno, que está pasando Y está con todo Taylor Allen Que recibió esa bola En cara al 12 dispara Ah, pero Allen, hijo, corre un poquito más, macho Lamentable, ¿no? Falsos nueves y un ariete O delantero-centro Yo creo que sí, ¿no? ¿A Cordano? ¿Tú cómo lo ves, a Cordano? Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo, ¿eh? No todos nacimos con dotes de genio Dice Parayansell Yo en estudio Yo pongo atención durante el curso Dice, pues sí, bueno Pues cuando tengas que Que meterte en una posición Si algún día te toca A ver con la atención Hasta dónde llegas, crack Vale, voy a intentar animarles por ahí un poquito A ver con la atención, ¿eh? Dixon con ella Ahí la mete el ar Ojalá, ¿eh? Ojalá nada más que tuviéramos que ir a clase En las opos El día ese Y ya está El resto del día Como he prestado atención Ya esto se aprueba Está tirado Ahí está el 2 Que la aguanta Balón hacia Parry De nuevo el 28 Para el 2 Leveling Que la aguanta La esconde y la cuelga El segundo La saca Penitón Escuero que va hacia Creo que era Beckett Balón que se pierde Muy buena Smart ¿Cómo estamos, loco? Ritkenkara Ojito que se mete el 10 Ahí está el capitán del Doncaster ¡No! Pero si ni se ha caído el otro, tío Si ni se ha caído Qué ganas tenías, eh Gareth, de aparecer, ¿eh? Qué ganas tenías de aparecer, ¿eh? Menudo corrupto, tío Engaña, bobos Mentiroso Nos vendría muy bien, Dex Ya lo creo que nos vendría bien ganar, ¿eh? Nada, ya están robando, ¿eh? Como siempre Es que siempre que repaso Me distraigo entre mis pensamientos Dice por ahí Anselme Explica en las oposiciones Cómo funciona la táctica A las vaquillas que flipan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Se vienen arriba, ¿eh? Hacen una posición solo de la táctica, ¿eh? Oye, es buen momento para probar, ¿no? Es que el falso 9 aquí tiene problemas, ¿eh? Nada, nada, nada Segundo Segundo de apoyo Y segundo de ataque, chicos No os calentéis, ¿eh? Nada, cancelo, cancelo Venga, va, va, se puede Venga, Caps, que se puede Con todo Gorky que dice Ya, hay que robar, ¿eh? Ahí está el balón colgado Al salto, Vieno Cocha Que la saca El cuero que va hacia Price Voy a intentar animarles un poquito A ver si espabilan, ¿eh? Árbitro protagonista De los peores que hay Lamentable, lamentable Muy duro, ¿eh? Muy duro Bien ahí ese balón rechazado Y no avanzado acompañando al ariete No lo veo No lo veo, tío No hace falta tener tanta gente arriba Yo creo, ¿no? Benjamin para Keylor Dune Ahí la toca hacia Klaus Este con Robinson Balón por dentro Buscando a Reid Madre mía Este hombre va pasadísimo Cocha, ¿eh? Cocha, vas pasadísimo, tío Vas pasadísimo, compañero Vas pasadísimo, ¿eh? Deja de meterme en disco Y canto desde ahí Porque desde el chat No me deja cantar mucho Y el resto de la gorrías No anima Nada, nada Déjate, déjate Déjate que me distraes Me distraes Tengo que estar muy centrado, ¿eh? Hopkins Ahí la cuelga Balón a la olla De baño ¡Vamos! Pero te puedes meter en el Discord igual Eres sub, Gabi O sea, exclamación Discord Exclamación enlazadiscord Y pasate por ahí ¿Qué pasa, Luisita? ¿Cómo estamos? Que hay tiempo Yo nunca estudié Y yo siempre sacaba Ocho, nueve y media Dice por ahí Fox Ojito, ¿eh? Con el niño prodigio Escuero de nuevo para el Oxford City Ahí está el psicólogo Que la mete larga Balón que baja a Penitón Y escuero de Robinson Ahí avanza Robinson La pone para Reed Que recibe, remata Fuera Vamos, chicos Vamos A ver, yo creo que está bien Como lo tenemos montado, ¿eh? Se podría poner también Un hombre objetivo de apoyo Pero no lo veo, ¿eh? Bueno, vamos a decir que Aunque llegamos partido de víctimas Que creo que se puede Se puede pelear Y sacar un buen resultado de aquí Hemos logrado meterle tres al Elfleet Así que venga A intentar meterles uno más Que estamos jugando mejor que ellos, tío Han tenido un par de desmarques Y ya está Y un penalti de mierda Las cosas como son, ¿eh? Gareth estará contento, crack Allen para Hopkins Ahí recibe Mayembe No, no recibe Esa bola que la vuelve a ganar El Doncaster arriba Y el cuero en corto para Reed El 10 que la tiene Atrás con Oyegoki Contro al Doncaster Y la mete para Robinson esa bola Keylor con Robinson de vuelta El 9 que la pone larga Oyegoki que recibe Ahí la tiene el 4 La aguanta La cede para Price De nuevo otra vez Oyegoki Otra vez Price Tocan entre ambos Balón rasita colgado Que saca la defensa del Oxford Close Price de nuevo Que recibe Qué jugar, ¿eh? Esta peña, ¿eh? Cómo se nota que va en segundos Ahí va el 4 del Doncaster Los visitantes buscando Pues aumentar esa brecha Keylor al remate y gol Joder, tío Qué fácil, ¿eh? Pues ya está, ¿eh? Increíble Siempre me llevaba bien Con los profesores Capaz que eso ayuda, ¿eh? Ojito, ¿eh? Close Tiene que ser Buen defensa Siempre close a las puertas Sí, sí Es un mago Como tú con las risas, ¿eh? Ahí está Kende que se lleva amarilla Y no sé, tío Veo muy bien Los segundos delanteros Están jugando muy bien Pero la posición Del delantero centro Está complicada, ¿eh? Está ahí el tío Que no lo encuentro, ¿eh? Alby Hopkins Puede tener una falta muy buena ¡Toma! ¡Oh! ¡Cañadito! Venga, Karet Anula ahora No puedes, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! Piyín Piyín Vamos ahí, hombre Se puede, joder Brown le sube la media No sé por qué Pero le sube Me alegro Y tenemos jugada Está siendo en verdad Un partidazo de locos, ¿eh? Meijers para Keylor La tiene close Otra vez la bola Que le cae a Keylor Este con Meijers El 22 que la aguanta Se pega esa línea de Cali Avanza por el flanco izquierdo Con opción de colgarla Lo hace La meta al segundo Al salto Leweling Que no termina de sacar La balón A la madera Madre mía Cómo está esto, ¿eh? Por reírme en mayúsculas Me ha regañado el bot Cuidado Sí, sí Que el bot, ¿eh? Te tiene un poco de manía Yo no te lo voy a decir Pero me parece a mí que sí, ¿eh? A ver Está jugando como una mierda Joe Joyce Voy a meter por ahí A Jack Turner Y Barrett por Lewick Y... Zake le está costando, tío De todo De ariete De todo, tío Y si le pongo Como hombre objetivo De ataque, tío ¿Cómo lo veis? Un poquito más abajo Puede funcionar, ¿no? Oye, ¿eh? Igual Igual es la clave A ver qué tal Ahora no va a haber desmarques Arriba prácticamente Pero bueno Me da todo igual, ¿no? Tenemos Juada en contra Póndele entero avanzado Y de instrucciones De que varie posiciones Y dispares cuando puedas Es que no lo veo, Pau No lo veo, ¿eh? Ahí está Robinson Que la filtra por dentro Buscando a Reid En cara a Reid Ojito mano a mano De Reid Salva al portero Voy a probar el hombre Objetivo de ataque Y... Vamos a ver A ver qué pasa, ¿vale? A ver aquí qué tal Regatea menos Que no quiero que regatee menos La verdad Pero voy a ponerlo De moverse entre líneas Y toda la historia A ver qué tal lo hace, ¿vale? Vamos a hacer una chance Ahí a ver qué tal, ¿no? Y pongo un falso nueve En segundo No, no, no va bien No va bien a Cordano No tienen buen nivel Para falso nueve Van a jugar peor ahí Seguro Venga, sigo animando Estamos jugando muy bien Solo falta que el delantero Participe un poquito más, tío Si participa un poquito más Se puede venir, ¿eh? Se pueden pelear, tío Vamos a ver, ¿no? Tengo a Becky de la mierda Pero no tengo cambio por él Está Lucero Que va a entrar realmente Por Alby Hopkins Y venga, a ver si metemos El tercero, tío Sería increíble, ¿no? Sería increíble, tío Venga, voy a poner Voy a poner al delantero avanzado Voy a hacer lo que Lo que me habéis dicho Delantero avanzado Y voy a poner por aquí Que varíe posiciones Ahí está A ver si así aparece un pelín más Vamos a ver qué tal, ¿vale? Voy a intentar animarles Tenemos por ahí jugada Vamos que no se diga Venga la grada, hombre No se lo ha dicho Pero vamos, Rafa Dale, Rafa, dale Juancho, ¿qué dice? Un máquina, ¿eh? Me estoy viendo un poquito Ahora vuelvo Voy a traer mi título Suerte, dale, Ansel Balón largo Sabola que va hacia el portero rival Dixon que la gana Y ya, pues Supongo que le irá a dar criterio ahora, ¿no? Pelotazo largo Bienvenido Santo VP Chapo el follow Enorme Rita el remate Tapa de Swash Se cueroqueado para Luis Beckit Se lo quita de medio el central Balón arriba Barón Allen que no va a llegar Venga, hombre, va Joder, confío Un saque de esquina Dame algo, tío Nos lo merecemos, joder Hemos hecho un partidazo en casa Increíble, tío Nos han metido un gol de penalti De mierda, tío Qué pena, tío Qué pena, eh, tío Un 6-stack, eh No sé yo, eh, Rick Un 6 de mierda, eh Regular, eh, chicos Voy a decirles que Que bueno Que valoro la actuación Que han llevado a cabo Porque, bueno En general Todos han jugado muy bien Quitando a Zach, ¿no? Pongo por ahí el resultado Señores Tres o más Y creo por ahí la siguiente predicción Para que podáis ir ya participando, ¿no? Bueno, estamos séptimos A ver, el Doncaster Es un equipo muy potente A la vista está Pero, pero bueno Habrá que ver qué pasa, ¿no? Hombre, ha entrado un poco tarde el cántico No te voy a negar, eh Por ahí, a ver qué se viene Far, marca Briggs ve Aspectos positivos De vaya alcanza Límite de tarjetas Sokocha alcanza también De vaya a Z Y este también, ¿no? Bueno, perdemos a tres Por límite de tarjetas, tío ¿Qué hago contigo, Brown? ¿Qué hago contigo, tío? Y de ariete Moviendo entre líneas, tío Pasa que este tío Regatea menos De por sí Y quiero que regatee más Vamos a ponerlo así, ¿vale? Vamos a ponerlo de base así Y voy a cambiar el entreno A ver qué tal Le voy a dejar así Que en realidad Quiero que regatee, tío Quiero que regatee un poquito más A ver, a Joe Al capo Le pongo también por ahí Delantero avanzado de ataque Y vamos a ponerlo así A ver qué tal, ¿no? Habla con él y motívalo No, lo quería meter un guantazo Es lo que le voy a meter Interacción, multamos Bajo rendimiento BAM, por hablar, ¿eh? Cállate la boquita, crack Clip derecho Interacción Hablamos Advertimos Último partido ¿Qué partido de mierda es ese? Venga, espabilar, crack ¿Cuánto dura el Oxford? Lo de siempre Hora y media Zaka acepta la sanción por ahí Y avanzamos que se viene El Shoot Shields Vamos a por ello A ver cómo va el partido, ¿no? Tres jugadores convocados Con la selección Fijamos instrucciones Ahí estaría El Oxford En el partido Contra el Shoot Shields Donde ellos son favoritos, ¿no? Y van colocados creo que octavos O sea que, bueno Tampoco va muy mal Es realmente un partidazo, ¿eh? Séptimo frente a octavo, ¿no? Si no me fallan ahí Las cuentas, ¿no? Pues a por todas A una 4-2-2-2 Como Gallardo Cuando llegó a River Dice por ahí a Sofronio, ¿no? Lo tiene dispuesto Para que dispare menos Sí, sí, soy consciente Quiero que dispare menos El delantero, ¿eh? De siempre Cómo hay que jugar Con los delanteros Porque si no Se hinchan de meter tiros Y no No funciona eso demasiado bien Además de que así Da espacio a los segundos, ¿no? No sé Yo pondría Que disparar a menos de por sí, tío Lo único es eso Que varíe posiciones Y ya está, ¿no? Bueno, pues cambio, señores Eh... Hartfield Mira esto, tío Pero qué cojones es esto, tío Cerniando Menos mal que tenemos Buenos centrales por ahí Para ir rotando Bueno, buenos Tú me entiendes, ¿no? Tenemos opciones Básicamente, ya está, ¿no? Eh... Eli King Taylor Allen está cansado Metemos por ahí a Il Capo Le cambio de lado Y... Ococha fuera Y me llevo por ahí Pues no sé a quién llevarme, la verdad Porque ya me quedo un poco tibio, ¿no? Me quedo un poco tibio Igual Evo Adams Mimamente, pero... Bueno, Barrett puede ser central Venga, sí Pues hacemos eso Y... Y ya estaría Así que venga Vamos a darle caña al partido Encuentro contra ese South Shields Vamos a darle duro Y a ver qué tal, ¿no? Me acuerdo cuando descubriste Las multas con el Dux Una de las temporadas esas Frustrantes, ¿no? Nos hinchamos, ¿eh? De meter multas, ¿no? Espero una victoria Voy a decirles Confío en vosotros Y venga, vamos a por ello Hemos jugado increíble En realidad contra el Epsfield Y contra el... Contra el Doncaster O sea, realmente Estamos jugando muy bien Tenemos ya 32 puntos, chavales Que el objetivo es evitar el descenso Solo que, bueno Aquí intentamos rizar el rizo Pero bueno La verdad que estoy muy contento Con los segundos delanteros Suelen sacar notas medias muy buenas Y ya es cuestión de encontrar a Zach A ver si ahora le encontramos Con el rol ese de variar posiciones Y no queda tan... Tan anclado arriba, ¿no? Falta directa para mi hombre Y el capo Ahí va con todo Yo... ¡Uy! El apodo este de mierda Ya la ha reventado Las cosas como son, ¿eh? La grada pitando Por la falta de respeto Del partido anterior ¡Ey! Hablando de grada Ahí están ya los cánticos activos Ya podéis spamear cánticos Familia Al de caña, ¿no? Animamos ahí un poquito Hemos empezado mejor que el rival En posesión En ocasiones En XG A ver si cae la primera, ¿no? Vamos a ver si se viene, ¿no? Harfield por ahí está Sacándose un partidazo Stevenson también Y es balón para ellos Falta indirecta Wilson que la cuelga El segundo palo El salto la saca Edwards Ese balón queda hacia Keiri Escuero del South Shields Ahí está Cooper Rasita para Saldo Este con Wilson Que la empala arriba Y retrasar a uno de los segundos Delanteros Sin ponerle de enganche Delantero Sorpresa Está funcionando bien Por el otro lado Yo no lo tocaría La verdad, ¿eh? Wilson al segundo palo Al salto Lucas Bien el psicólogo Y creo que los segundos Están funcionando bien 6'6 6'7 Están perfectos El fallo es el delantero Que hay que intentar encontrarle Pero que también creo Que se tiene que adaptar Al fin y al cabo Acaba de llegar Y es un rol complicado Igualmente, ¿no? Tiene que saber Cómo juega su equipo ahora Y saberse adaptar a ello, ¿no? Tiempo al tiempo Está yendo todo muy bien Ya os digo Los segundos No los cambiaría ¿Eh? Serniando Además de que En el lado derecho Llega el centrobampista Ataque por ahí Así que no No lo veo Creo que como está Está bien Liam Edwards Para Stevenson Ahí la pone Luca Hacia Joe Joe que recibe Y juega hacia John Lucero La aguanta a John Y la cede para Paul Johnson El diestro Ahí se abra banda Toca hacia Spenson Este con Lucero Balón de Diogo Al remate ¡Uy! ¡Uy, tío! Era esa, ¿eh? Era esa, loco No ha ido mal, ¿eh? Ahí está de nuevo El psicólogo Pelotazo arriba Cooper que la corta Escuelo de Stewart Stewart que arranca ahí Con mucha velocidad El 28 que se abra a la derecha Y a ver qué puede inventar La cuelga, la olla El salto Salmón ¡Fuera! Lo único que creo que voy a hacer es Poner igual Un poco menos abiertos La línea, tío A ver qué tal, ¿no? Para favorecer que jueguen por dentro Es que es lo que buscamos Al fin y al cabo, ¿no? Y voy a intentar animarle No voy a obligarles Que jueguen por dentro Pero sí que se cierra un poco la línea A ver cómo va eso también, ¿no? Con ella El Oxford Hall-Johnson Saque de banda En largo Ahí la busca para Zach La saca Cooper Y es cuero que va a ganar Stevenson Con John Lucero Balón hacia Hall-Johnson Que la pega ¡Fuera! Estamos bien, tío Estamos bien Ya os digo Calma, calma A ver, siempre se puede hacer las cosas mejor Pero vamos bien, ¿eh? Solo que en este caso El sub-sil este se está hinchando, ¿eh? De disparar Y no me gusta, tío Que estén disparando tanto Pero bueno A ver si pronto podemos animarles de vuelta Y tenemos por ahí alguna, ¿no? 11 disparos ya, tío Y 6 a portería Es demasiado lo que hace el rival, ¿eh? Son demasiadas ocasiones, yo diría, ¿eh? Pero bueno, vamos al descanso Voy a decirles que no estoy nada contento Y que, bueno Que tienen que mejorar en la segunda parte, ¿no? En cuanto a la media Pues lo he dicho De nuevo otra vez Zach Que está que le cuesta, tío Arriba, ¿eh? Anderson para Salmon Esa bola que la va a ganar Katie Ahí la cede a la banda Y es Harfield el que la corta Con ella Tocando para Mayembe Recibe Eli King Con Zach Brown La abre A la banda Ese balón que se lo va a llevar Finalmente el Oxford En botas de Mayembe Que la puede colgar Se escuera Mayembe La colga al segundo palo Y llega yo ¡Arriba! Si lo hubieras colgado de primeras, loco Si lo hubieras colgado de primeras, ¿eh? Cuatro partidos seguidos Contra gente del top 8 Sí, sí, también es cierto eso, ¿no? Que estamos jugando contra peña muy potente O sea, que bueno Que en cierta medida, pues Tiene sentido, ¿no? Pero fíjate 10 tiros, 6-0 a portería, tío Es lamentable eso, ¿eh? Pero bueno Woodwell Ahí para Stewart De nuevo la bola hacia Woodwell El 5 que la aguanta Y la atrasa en cortito para Anderson El 22 por dentro Buscando a Wilson Ahí la juega hacia Salmon Salmon que encara A ver si podemos Quitársela Lucas Que la mueve por la banda izquierda Ahí llega el 12 Que la cuela al segundo palo Este igual Y el gol, tío Joder, ¿eh? Se veía venir, tío Se veía venir, tío Y si pongo equilibrado Y meto el pase Al espacio Y le quito lo de variar posiciones, tío A ver si así Aprovechamos Y encontramos más a Zach No lo sé Vamos a mirar a ver así, ¿eh? Harfield con ella Ahí avanza Harfield Balón hacia John Lucero La tiene el delantero Sorpresa Que trata de filtrar Buscando a Zach Ese balón bastante Impreciso Se pierde fuera Hace directo todos los días No lo sé seguro Dame Menos el jueves por ahora El resto en teoría sí Venga, se puede, chavales De momento hoy hay directo Es lo que importa, ¿no? Pero ya el jueves os comentaré Tenemos jugado Ahí está Hall Johnson Va al 16 Que se mete La aguanta Hall Johnson Balón atrás para Stevenson Y el cuero que va hacia Harfield Que la remata de cabeza La saca la defensa Otra vez que la vuelva a ganar Harfield Combinando para el otro carrilero Atrás para el pivote Stevenson Stevenson con Eli King Eli King otra vez para el pivote Otra vez el cuero que le cae Eli King Al palo el rebote Brown ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está Brown Ahí está Brown Que se lleva el rechace Y pone el 1-1 Eso es Eso es Vamos a probar en equilibrado Y hacer el pequeño cambio Que os he dicho, tío Puede que a lo mejor en defensa Suframos menos, tío Voy a seguir animándoles Y partidazo de Stevenson City medio, ¿eh? Muy, muy buen partido Mayembe está lo cansado Pero hay que seguir ahí Ha empezado a disparar un poquito menos A raíz de que no me hemos puesto En equilibrado, ¿eh? Y lo que es clave, tío Voy a hacer cambio Voy a quitar a John Lucero Por Alby Hopkins Mayembe por Taylor Allen Viene cansado Pero sí Vamos a meterle A ver qué tal lo hace Y el último cambio Sería Stevenson Por Lewick igual Sí, creo que meto a Lewick ahí A ver qué tal lo hace también Venga, por todas Tres cambios Y tenemos jugada Krillin Pierna derecha Balón en largo Al salto Ando Intenta rechazarla Y parece que lo consigue La mueve a la banda Donde Hall Johnson la gana Y ya intenta Avanzar con ese esférico Ahora filtrando para el italiano Atrás Lewy Buscando ahora el desmarque de Brown Nada, balón al portero ¿Qué pasa, Batty? Bienvenido, muy buenas ¿Cómo estamos, Payne? Bienvenido ¿Quién es ese tal Joe? Siempre confía en Brown Dice por ahí a Sofronio Bueno, hoy están los dos ahí Dándole duro, ¿no? A mí mientras metan goles Cualquiera de los dos me sirve, ¿no? Liam Edwards Se la quita de en medio La vuelve a ganar ahí El South Shields Coleman para Stewart Balón hacia Palmer Recibe Kiri Ahí la filtra hacia Amy Que la empala Vaya gol, chaval Duro ese gol, ¿eh? Duro, chavales Duro ese gol, ¿eh? Bueno, no queda otra que animarles Vaya chicharro, loco Vaya chicharro Voy a animarles ahí un poco Y estamos jugando increíble, tío Pero qué pena, ¿eh? Que ha llegado ese golazo O sea, cuando te meten ese golazo Lo único que te queda Pues es aceptarlo y ya está, ¿no? Sin más Balón de nuevo para el Oxford Saque de banda Ahí está Hall Johnson Poniéndosela a Joe Joe que se va al suelo Penalty Penalty, árbitro Árbitro corrupto Venga, hombre Mira dónde hemos mandado el Joe, tío Qué robar, tío Qué injusticia, ¿eh? Arfil que la pone para Lewy Balón arriba Buscando a Zaque Se desmarca Llega Zaque Mano a mano Tapa Krillin ¿Qué pasa, psico-titán? ¿Cómo estamos, loco? Qué tiempo, tío Espero que estén muy bien, hombre Ahí está de nuevo el Oxford Hopkins que la cuelga la olla Al salto La saca Palmer Holden Es cuero de Amick Se van arriba A cinco del final Venga, chavales Hombre, hay que empatar esta mierda, tío Nos lo merecemos, tío Estamos jugando muy, muy bien, loco Paul Johnson se va al suelo, tío Me cago en la leche, tío Lesión de gravedad, parece, ¿no? Pues lo que faltaba, tío Lesión de gravedad para este hombre Se nos acabó el partido, tío Lamentable, ¿eh? Joder, tío Bueno, pues les cambio de lado Dejo a este como pivote Defensivo Le voy a meter aquí Y lamentable show, ¿eh? Lamentable show, ¿eh? Increíble Así nos roban, tío Con penaltis Que no pitan Penaltis en contra Y lesiones ahí de última hora, ¿eh? Disparando más Con un XG brutal Bueno, tenemos la última del 93 Hopkins que la cuelga Cerniando Arriba Me cago en la leche De la libretita, tío Que no hay manera, ¿eh? La libretita, tío Y mira que tenemos a Hopkins Y tiene 16 en centro, tío Pero no se puede Bueno, pues acaba el partido, tío Una pena, tío Voy a decirles que estén contentos Porque creo que lo han hecho Bastante bien, ¿eh? Qué pena, tío Qué pena, tío Una pena, chicos Pero bueno, es lo que hay Nos ponemos con 31 puntos Entrego por ahí la predicción Ahí estaría Y creo por ahí la siguiente Para que podáis ir ya Participando, chavales Y voy a hacer el pequeño cambio Que os he dicho A ver qué tal, ¿no? Por ahí hablan de este hombre Esguince, tío De 5 a 2 5 semanas a 2 meses Madre mía Bueno, le dejo al fisio Y... Horrible eso, tío Vale, voy a poner, como digo Equilibrado Y... A ver, podría poner En realidad positivo Pero estoy pensando En poner la línea en alto, tío Venga, positivo, tío Voy a volver a positivo Pero voy a hacer el cambio Del delantero Que se me ha olvidado A ver Vale, actualización económica Muy bien Vale, en táctico El cambio era Esto fuera Y meto por ahí Que metan pase Pase al espacio también De vez en cuando Ahí está A Zach se le está poniendo Cara de Jaden Williams ¿Eh? No, hombre Hay que tener paciencia Que el chaval es bueno Y tiempo al tiempo Joe Joyce Joe Joyce Que es el que metió El tercer mejor gol Por lo visto Más vistoso Del mes De la liga Y ahora jugamos Y ahora jugamos Contra el líder, tío Pero qué calendario es este, tío O sea, increíble Bueno, están súper contentos En el logio no llega nada La verdad que el calendario Estamos teniendo es jodido, eh Las cosas como son, eh O sea, buf Qué locura, eh Cómo va el tema de la cohesión En bueno y táctica Pues bueno, ahí va la familiaridad Que va poquito a poco subiendo, ¿no? Joder, es que no veas, eh, tío Hoy se celebra el sorteo De la cuarta ronda De Lifey Cup Sorteamos todos los equipos Y nos tocaría jugar Contra el Kidder Minster ¡Ojo! ¡Oh, bonito emparejamiento, chaval! ¡Qué grande! Primera vez que vamos Contra el Kiddy, eh ¡Grande el Kiddy! ¡Logo, qué dice! ¡Ojo, no! Bailo, el tema La amplitud de ataque, tío Igual me pondría, como digo Un poco abierto, ¿no? Sé que la familiaridad Me la baja un poquito Pero es que es O eso O forzar el jugar por dentro, tío Voy a poner lo de jugar por dentro, tío A ver qué tal, ¿vale? ¿Cuál es tu formación favorita? Depende del equipo, tío No tengo que montar Una formación favorita, la verdad Yo creo que lo bonito Es encontrar la manera De que funcione Sea cual sea, ¿no? Partido durísimo Nos toca, dicen por ahí, ¿no? Es jodido Es jodido, tío La verdad El ritmo que llevamos, macho Yo no entiendo nada Pero bueno, a ver Luego tendremos una rachita más tranquila Por lo que parece, ¿no? Pero, joder Joder Bueno, York Doncaster Partió el fin de semana Por de forma física Y nos iríamos A darle caña Al partido Vale, Ococha no puede jugar Me llevo por ahí A Cerny ando igual Les cambio de lado El Lucero está también Está con la selección Maravilloso Me llevo a Craig Graham Y yo creo que ya Lo demás está ¿No? He puesto la línea normal Algo abierto Sí, está bien Pero nos centramos A jugar por dentro Que creo que es lo suyo Con estos delanteros sorpresas Y toda la historia, ¿no? Pues venga Vamos a darle caña al partido Vamos a ir a por ellos Vamos a intentar Reventar al Rochdale Que va a ser complicado Aunque por suerte Al menos jugamos en casa, ¿no? Vale, todos estamos hartos De los malos resultados De tanto empatito Y tanta derrota Vamos a por ellos Y a ganar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Jeque Bienvenido, loco Muy buenas Qué pena y con lo bien Que hemos jugado Sí, tío Son dos partidos Seguidos jugando muy, muy bien Teniendo muchas ocasiones Pero por desgracia No hay forma, tío Pero bueno Vamos a poner como digo El positivo Que yo creo que es lo que mejor funciona Y a ver si en el día de hoy Tenemos la suerte De ganar el partido, ¿no? Además de jugando bien, ¿no? Stewart que la pone para Kiffin Ahí la baja hacia Hope Avanza el once Ahí encara Se va de Luis Beckett Parece la cuelga El segundo palo Al salto La saca la defensa Cuero que va para Anthony La va a ganar el jugador del Rochdale Que se abra la banda Robinson con ella Ahí la mete arriba Buscando el filtrar Cerniando que tapa El cuero que va para Joe Joyce Balón en profundidad Buscando a Mayembe Va a intentar poner los cánticos rápido Ahí estarían activos ya Mayembe que la tiene El nueve que la aguanta La mete rasita para Holby Hopkins Ahí está el 31 Otra vez con Mayembe La bola que le cae a Tony que la filtra para Allen Vamos Vamos Eso es tío Ahí está Vamos Empezamos bien Contra el líder de la liga Vamos Oxford Que nosotros no nos achantamos Contra nadie Es el que sea El que venga Sin jugando Con los de arriba Seguimos en playoff Sí, sí Vamos muy bien Vamos muy bien También es cierto que Por ahí arriba también hay gente Que luego al final va pinchando Pero bueno Lampi que la mete a la olla El remate de Taylor arriba Menos mal Menos mal tío Menos mal Que hemos metido un golito Como se ha impuesto por arriba La verdad que ha llegado increíble Nos colgamos séptimo Con este resultado Por ahora A once del Rothstein Que pues así Tampoco le avanzaría mucho O sea No seguiría sacándonos Mucha ventaja En la respiración Allen buscando a Mayembe Robinson corta El cuero que va para Anthony Ahí está aguantando La Anthony La cede para Kiffin Que puede abrir El juego Pero prefiere jugarla por dentro Para un Lampi Que remata Y desgua Se lo impide Buen remate Pero gran intervención Mejor yo diría Que la del remate El delantero Por parte nuestro Porterazo Que luego Chara Caps Comentamos los partidos Dale Sico Es lo bonito De Fútbol Manager A mi es por lo que me gusta Tanto el juego Porque Fútbol Manager Te lleva directo A las jugadas destacadas Y las puedes comentar Y no te aburres Porque comentar FIFA Todo el rato Pues ahí claro Hay muchos momentos Del partido Que son un poquito rollo Son como en el fútbol real Para tener a otro Analista Digamos Otro comentarista Que esté ahí Pues contándote algo No tiene nada que ver Con lo que está pasando Porque lo que está pasando Es un poco rollo Es lo malo Digamos Del fútbol a veces Pero sin embargo Aquí como vamos directamente A las jugadas claves Tío Mola un montón Mola un montón Comentar en Fútbol Manager Y mira que yo empecé Pues eso En FIFA El Rochdale Muy potente Pero bueno Otro es a lo nuestro Hemos tenido un tiro Y me hemos metido un gol O sea que Aunque ellos estén a tope Intentamos pedirles ahí Un poquito de calma Y a ver si eso nos sirve Para aguantar Todo lo posible el resultado Así que Bueno Tenemos la última Qué pena tío Se viene Ahí está Lamptey Que la aguanta Encara Lamptey La cuelga la olla Al salto Ojito que llega Taylor Directamente a las manos Ese remate De cabeza A las manos Nuestro portero Tú tranquilo No la vayas a liar Tú tranquilito Que pase el tiempo tío Pelotazo arriba de Adam Buscando a Zach Ojito que se mete Delantero sorpresa Toma el palito Para mí es como Un delantero sorpresa Al fin y al cabo De lo de Zach Pero un poquito más arriba Porque lo que busca es eso Es sorprender a la defensa rival Y encontrar por ahí huecos Para acabar haciendo gol Lástima Pero bueno No quiero que os relajéis Seguid jugando como hasta ahora Que estéis jugando muy bien Y se puede acabar Ganando el partido Leveling brutal 7,1 Ha sido un gran fichaje El del lateral Por banda izquierda Y sobre todo ahora Con la lesión de Hall Johnson Lamptey para Hopi Ahí está el Rochdale Balón a la olla No llega a sacarla Creo que era Ococha En Aserniando Balón arriba Cuidado Sigue llegando Y mucho el Rochdale Qué pesadilla Están muy pesados El delantero avanzado Me encanta Para jugar directo Sí, viene muy bien Para eso la verdad Una pena que la mandó Al palo Hubiera sido brutal Haber tirado dos veces Y meter dos goles Luego nos quejamos De efectividad Y de magia Y de handicap Por parte de los rivales Pero hubiera sido increíble Bien ahí Beckett que la salva En la misma línea Es Anthony el que la rechaza Y seguro que lo va a ganar Allen Pero la jugada se pierde Voy a intentar pedir Calman cuanto pueda Están reventándonos Esto no sé si va a acabar Con victoria para el Oxford De Bayo para Serniando Ahí está el central Que la mete arriba Buscando a Brown Showton que la rechace Y seguro que va para Hope Ahí avanza en la izquierda El Rochdale Lamptey que la gana Se empareja con Beckett Vamos a ver si puede Quitársela a nuestro carrilero No lo consigue Balón a la olla Taylor arriba Madre mía Cómo están entrando Por las bandas Tío Qué barbaridad Les pide un poco de calma Nos están arrollando Tío Y es falta Que puede ser directa Sobre de Bayo Que no sé qué hacía allí Igual hubo un saque de banda O un córner O alguna historia Está muy arriba El central Y va con todo el zurdo Hopkins Al palo Creo ¿No? Lamió el travesaño Tío Qué lástima 6,5 por ahí De Mayemba Además está cansado De meter por ahí Ahí el capo Y voy a quitar a Stevenson También por Por Barrett igual Y Luis Beckett También va a salir por Leo Y vamos a hacer cambios Por ahí Quitamos amarillas Quitamos gente cansada Y en cuanto pueda Pido otra vez calma ¿No? A ver Me gusta lo que veo Pero ya os digo Estamos ahí sufriendo ¿No? Venga Pedimos calma Y voy a probar A cerrarme un poquito más Tío Creo que es algo Que también voy a dejar puesto En la táctica De por sí ¿No? Para que así forcemos más Todavía de entrar por dentro Haya mejor posibilidad de pase Estén más pegados Y salgan opciones ¿No? 26 disparos Tío Del Rochdale Sin sentido ¿Eh? Sin sentido Chaval Pero bueno Oye Nos estamos salvando Yo lo firmo ¿Eh? Hemos tirado 4 veces Ellos 11 En ese sentido Pues bueno Tampoco está tan dispar La estadística ¿No? Nuestro hombre Adam Que la mete larga arriba Ese balón Que lo corta Showton Cuero a la banda Que va a ganar Lanti A 5 del final Tío No Es que le querían dar tensión Al partido Hope con la bola Avanzando por la izquierda Ahí le cierra Taylor Allen De nuevo Lanti con ella Lanti que la mete Rasita para Taylor Egio Fork Que recibe La aguanta Y la cede en corto Para Rousel Que le abra la banda Ese balón lo va a ganar Lewick Ahí la combina Para el psicólogo Balón en largo Que va a intentar Pues eh Ganar fácilmente La defensa Ahí está Showton Para Hope De nuevo Hackett Esto va a acabar En gol del Rochdale Está muy claro El cuero hacia un Roudel Que está solísimo Y el gol de ellos Es que estaba Vamos Vamos como estaba Y Zach Brown Sigue jugando regular Zach Brown Sigue teniendo problemas Voy a animarles Pero voy a hacer Un cambio luego Voy a hacer alguna Modificación luego Ahora veremos A ver como me lo monto Pero algo vamos a tocar Final del partido Voy a decirles que Que bueno Bueno casi un buen resultado En realidad Oye las cosas como son No ha estado mal Que pasa Benzo Bienvenido Muy buenas No ha estado mal Tío en verdad Oye que es el Rochdale Que iban líderes Es una pena Que se nos escapen Estos partidos En este caso A ver Nos merecíamos más El empate que la victoria La verdad Pero bueno Una piedra más En el camino Que nos quitamos Porque la verdad Que estos partidos Pues eso Joden Son complicados Bueno lo dicho Tácticamente tío Voy a hacer un cambio Que va a ser el siguiente Voy a poner el delantero avanzado Aquí tío Aquí Y aquí voy a poner Uno por objetivo Igual de apoyo Tío Como lo veis Esto Y quizá el segundo Más de apoyo Bueno más de ataque Puede estar perfectamente ¿No? O sea que quizá realmente Debería ser al revés Segundo de ataque aquí Y Y Avanzado De ataque aquí Es como creo que Debería de ir ¿No? En esta línea ¿No? Más arriba El que está más pegado Al sorpresa Y más abajo Este hombre ¿No? Yo creo que sí ¿No? Y quitarlo del pase este Quitar este también Y En este sentido Este también lo quitaría Este también lo quitaría Y el hombro objetivo Que podría ser un ariete También En vez de un hombro objetivo ¿Eh? Podríamos poner uno de apoyo Y un ariete aquí ¿Cómo veis esto tío? ¿Os gusta esto o qué? Uno de ataque aquí En este lado Ariete Y hombro objetivo Y o sea Y segundo delantero Puede estar bien esto ¿Eh? Puede estar bien esto ¿Eh? No, este partido Lo hemos jugado muy bien Era el Rochdale Viene a extender Es normal Revisa la defensa Parece que uno está marcando Alguien nunca está posicionado Dice por ahí Joel Puede ser por las instrucciones Del segundo a lo mejor ¿Eh? Pero no, no Ninguno está marcando a nadie ¿Eh? ¿Veis? Puede ser igual Por las instrucciones Del segundo ¿Eh? Que yo creo que Que son más problemas Que otra cosa tío Yo creo que me voy a ir A empleado Responsabilidades Eh Partido ¿Dónde está esa mierda tío? Táctico igual ¿No? Ahí está Voy a Voy a hacer mis movidas Yo O sea Paso de que lo gestione El segundo Porque creo que la La puede liar En realidad Y creo que así puede ir bien Tío En realidad A ver Los segundos están funcionando Muy muy bien Las cosas como son Tengo dudas tío Si poner aquí El hombro objetivo De apoyo Para que permita que entren Los tíos estos Este hombre no creo que sea Muy bueno De hombro objetivo ¿No? Dos estrellas Tiene un cabeceo malísimo Una fuerza bastante baja Carece de decisiones No tiene mucho juego en equipo O meter aquí quizá El segundo de apoyo Y poner aquí un Un Segundo más de Más de apoyo también ¿No? O más de ataque quizá aquí También puede ser otra opción Segundo de apoyo Segundo de ataque Vamos a probarlo así tío Me sirve tío Voy a dejar a Mayembe dentro Sí creo que sí eh Me gusta este Este toque Que le hemos dado ahora eh Y aquí pues esto Está todo perfecto Me sirve En la parte de aquí Está todo bien Regatear más Tal Variar Está todo perfecto Y el otro también Voy a dejarlo así tío A ver qué tal eh Me sirve así tío Dos segundos juntos Y un tío que entre por banda Como delantero avanzado A ver qué tal Yo suelo poner al revés El que más atrás Del delantero avanzado Para nivelar todo un poco El que más atrás Del delantero avanzado Para nivelar un poco No sé Yo veo que así está bien tío Porque aquí Lucero es el que va a estar más arriba Y así no choca con Brown Brown se va a quedar más arriba entonces Y en este caso tengo un segundo de ataque también Más arriba Para que no choque con Joyce y con Lucero Y el de apoyo se queda por aquí Porque hay más huecos sin rellenar digamos Yo creo ¿No? No sé Yo lo veo Yo lo veo que está guay así tío Vamos a tantear A ver qué tal Si veo que no Pues lo vuelvo a cambiar ¿Vale? Pero yo creo que puede salir bien así eh Los segundos sacan muy buena media tío En la conclusión Por lo que estoy viendo Es que los segundos delanteros Suelen ser las medias Que mejor funcionan en la parte de arriba Porque vienen a apoyar mucho Hacen jugar al equipo en la parte de arriba Y eso funciona Así que creo que eso no lo cambiaría nunca Y ya el ariete y el delantero avanzado Son los que aparecen menos Pero bueno Vamos a probar así A ver si Si va un poquito mejor la cosa ¿Vale? Quizá porque el delantero avanzado por dentro Le tapa mucho los centrales A lo mejor caída una banda Aprovechando que suelen subir mucho En el fútbol inglés Con los carreros Tiene más opciones Provemos a ver ¿No? Puede salir tío Puede salir ¿No? Bueno de cara al partido Contra ese Vaz Tenemos que rotar aquí a lo grande ¿No? Oli Hartfield por aquí Tony también está mal Así que bueno Meto por ahí a Lewick Que no puedo Maravilloso Pues Pues no Voy a poner a Voy a poner a Tony que juegue Me da igual tío Como ha descansado 81 Me voy a llevar a A Luis Becky De la segunda parte igual le meto ¿No? No me queda otra De Bayo por Cerny Ando Me llevo a Lian de suplente Vale Vamos a quitar también a Joe Joyce Por Por Eli King Que en realidad Ahí debería de poner quizá Quizá A Jack Turner ¿Eh? Que es más Es más polivalente O sea es más Polivalente también Y es más Constante ¿Eh? Y disfruta los grandes partidos ¿No? Por aquí meto a Alby Hopkins Me llevo a Craig Graham Y Taylor está reventado Meto por ahí Al Capo Y voy a cambiarles de lado A ver No No sé Sí Les cambio mejor de lado Dejo al Al Capo por dentro ¿Vale? Sí Vale me queda bien Me faltaría otro delantero tío He visto lo visto ¿Eh? Pero bueno Es lo que hay Ya no puedo hacer mucho más Porque además Evo está por ahí fuera Ello Mano sabe jugar de delantero Y aparte es súper inconsistente Nada Vamos a ir así No creo que cambie el delantero Y Luis Becki tampoco creo que vaya a entrar y tal Así que bueno Bueno Cerniando está cansado Voy a llevarme al Alia Meduas entonces Y Alby también está cansado Pero Hay que jugar tío Lo cambiaré luego la segunda parte Venga vamos a por todas Lo cambiaré luego la segunda parte por Por Graf Camp Que no le veo tanto nivel como Como El de Alby Hopkins ¿No? Salid ahí Impresionadme Confío en vosotros Saltad al campo Y a por todas Vamos a por ello Que no se diga Que pasados Como estamos muy buenas Juanma bienvenido Vamos a por todas ¿No? Eso funciona y eso necesitamos A ver que tal ¿No? ¿Sabe jugar delantero sorpresa? No Voy a mirar por cierto Vale está bien ¿No? Si está todo bien Venga por ello señores A ver si logramos victoria contra este Vaz Que no está muy bien en la liga Está colocado decimo octavo Pero bueno ya sabéis que aquí en la liga Al final también los de abajo Te dan mucha caña ¿No? Empezamos con ocasiones Y eso que jugamos como visitante Empezamos muy bien Pero empezamos ahora a perder también la posesión Y a que el rival tenga más ocasiones también Cuidado Cuidado que la cosa varía Voy a intentar animarles Y a ver si se viene por ahí la primera ¿No? Venga va Yo confío Joder Los de arriba buena media Los de abajo también 6'6 en general Están moviéndose bien Me gusta lo que veo tío A ver como digo que tal Mayembe caído a la banda Creo que para delantero avanzado Le va a ser mucho más sencillo En la banda sin tener la presión de los dos centrales Que estarán atrás Pues eso En modo muro Tapándole ¿No? Lewelin Ahí la mete para el capo Que filtra buscando a Zach Brown Que la gana Ojito Zach En cara va con todo el delantero ¡Al palo! ¡Qué pena tío! La vuelve a ganar Zach Que la traza para Stevenson Ahí está con ella El pivote El 22 Que se revuelve En el pico del área No lo ve claro Y la traza para Ococha Balón que se acaba perdiendo ¡Qué pena! Ha sido muy buena esa Muy buena jugada por parte de Zach Qué bien se ha metido tío Vamos a intentar Animarles de vuelta Estamos jugando Y creo que mejor que ellos Finalmente ¿Cómo ha quedado la cosa arriba? Zach de delantero avanzado Segundo de ataque Y segundo de apoyo Perfecto Venga va Que yo confío Joder Se puede Venga Sagrada Ahí no hay cánticos creo ¿No? Vamos a verlo Así sí que había Lo que pasa es que la gente No anima Es increíble ¿No? ¿Qué pasa Frantete? Como estamos loco Bienvenido Lleva mucho Llevamos ya Una hora y cuarto Ococha para Stevenson Ahí la pone hacia Hopkins Corta a Ogusu No será Ogusu Nuestro Ogusu tío Pollock Nuestro Pollock también Gillingham para Amoeten Ahí está Pollock Que filtra bien Adams Que se lo conoce Y se la quita Turner para Mayembe La mete larga Buscando a Joe Ojito que puede llegar Avanza con todo el italiano Cómo arranca la moto Al remate Casi tío Es hora y media Así es Nadal campeón Así es tío Un máquina Mago ¿No? Ahí está con ella Prieto para el Vaz La mete rasita Para Ogusu Tiene que ser nuestro Ogusu Seguro ¿Eh? Grande Nadal ¿Eh? Prieto de nuevo La aguanta Bien ahí Esa entrada de Zach Brown Para conseguir recuperar Con esa presión alta Va con todo nuestro delantero Avanzado de ataque Caído a la banda izquierda La filtra para el italiano Que la manda arriba Ay este hombre lo que falla Tío es increíble Venga Joe por Dios Pabila hombre Estamos reventando Joder Me ha gustado tío La combinación Encuentro mucho más a Zach ahí Fíjate la media ahora 6'7 tío Por dentro creo que no Que se pierden tío Se pierden por eso ¿No? Porque son dos centrales Los que están cubriéndole Y sin embargo El carrero sube mucho Él aprovecha para escorarse un poco Y solo tiene pues Un uno para uno Con otro central ¿No? Voy a decirles que Que bueno Que el marcador No refleja realmente Cómo estamos jugando Pero que bueno Que podéis hacerlo mejor Igualmente la segunda parte Así que a por todas ¿No? El capo está un poquito A faete Sí A ver es un delantero ya Que yo creo que Su mejor momento Igual ya pasó ¿No? Pero bueno Se le quiere Y hoy supliendo a Taylor Allen Está por ahí dando caña ¿No? Estamos increíble tío 19 disparos Los malos son Los tres a portería tan solo Pero bueno A ver si la cosa Prospera un poquito ¿No? Y tengo a Lewellyn Que está reventado Voy a cambiarlo por Por Oli Y meto por ahí a A Luis Y así rotamos con los carreros Y parece que tenemos Corner en contra o algo No No llega a verse nada Voy a animarles Tío 21 disparos No te puedo creer ¿Eh? Danos algo ya Hopkins a la cuelga para Zach ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es tío Eso es joder No me jodas tío Venga hombre Zuni de Lid este Zuni de Lai Mentiroso Ya están robando tío Increíble Que robar ¿Eh macho? Que asco tío Que asco loco Nada es increíble Voy a meter por ahí A Craig Graham Y me quedaría un cambio más Que va a ser Meter a Barrett por ahí Yo creo ¿No? Si Vamos a meter ahí a Barrett Y que robar tío Impresionante ¿Eh? Le vuelvo a animar Y a ver si no viene por ahí alguna 22 tiros tío 22 tiros tío Es que no te creo Y nos van a meter un gol seguro ¿Eh? Smith que la cuelga la olla Al salto la saca Barrett Escuero que tiene que ganar ahí El Oxford e irse al contragolpe Zach Brown Caído a la banda izquierda Encara Zach La aguanta Recibe una falta de Doherty Pero la dejan seguir El 10 en corto para Barrett Ahí está el recién entrado Toca para Oli Hartfield De nuevo Barrett con ella Ahí la juega la defensa para Ococha Ococha que la mete larga buscando a Graham Que la va a ganar por dentro Entra con fuerza el nuevo delantero Sorpresa que entró a la segunda parte El remate se le va alto Pero ¿Por qué tiráis así de mal? Por Dios En esta categoría no hay bar No hay bar No hay bar Se nota ¿Eh? Lo de Brown Te digo que los delanteros avanzados Suelen usar mala media Aún así yo lo pongo Aportan mucho Sí, pero si como digo Encima conseguimos ganar Con Zach Que encima saque buena media Yo creo que la puede reventar Y Zach Brown Hablando del rey de Roma Para su casa Es increíble Tío Voy a poner ofensivo Y voy a abrirlos Tío Voy a abrirlos así Y ya estaría Tío Voy a poner este más por dentro Qué robar Tío Qué injusticia Tío De partido Qué injusticia Tío Nos roban en un penal En un gol Que era gol Y ahora nos dejan Con uno menos Tío En fin Prieto arriba Para Amoete Qué salidas son esas Tío Qué salidas son esas Por favor Desguas que me da Un soponcio Tío Que me da Un chunguito Tío Por favor Tío Qué lástima de partido Tío Me he venido ofensivo A la mierda Voy a animarles Pero qué pena Qué pena Quedan tres para el final O sea que de esquina Está la cosa muy igualada Y empatamos contra el Bad Habiendo tirado 27 veces Qué barbaridad En fin Deberíamos haber ganado La verdad No me ha gustado El partido al final Y deberíamos haber ganado El encuentro Pero bueno Es un empate Pero claro Como digo Frente al Bad Esta gente había que haberle ganado Pero bueno This is football Estamos con 33 puntos Estamos a A menos de 20 puntos De la permanencia ya O sea que oye Voy a multar a este hombre Y voy a intentar apelar A ver qué tal Mayembe preocupa Por la falta de gol Le voy a decir Que se ponga las pilas Vale Ococha brilla Vamos a elogiarle Desguas desde la bronca De Harry Downey Y avanzamos señores A ver qué se viene por aquí Zaga acepta La sanción Y vendría Encuentro ahora Contra Contra el Boston Creo que es En casa A ver si este se gana Chicos Voy a crear por ahí Predicción Para que podáis ir Participando Y vamos a darle caña A ver qué tal Ese partido Vale Aquí por fin Podemos entrenar Dos días Tío Qué maravilla Vale Pues vamos a meter Por aquí Táctico Y práctica de partido Casi que no Meto por aquí Quizá posesión Sí Vamos a meter posesión Doble posesión En verdad demasiado Total Total posesión Ahí está Vale Por aquí este hombre Descontento Paso del tema Y avanzamos Chicos Que no se diga A ver qué se viene Ahora no hay día de descanso Cierto En principio está el día He puesto el jueves Jojo Me han cambiado el día En la academia Sí está puesto el jueves Si te fijas En el calendario Está ahí colocado Pero no es seguro Que vaya a hacer O sea que vaya a tomarme El día de descanso a full Ya os iré comentando Vale Pero percibe Está puesto el jueves Harfield Ahí está el tío Bienvenido por cierto ¿Qué dice el tío? Le querés dar de comer A esas vacas Que siempre nos quedamos Con uno menos Pues no lo sé Pero se viene arriba Un poco aquí la peña Quien entrena En la defensa del Oxford Vinny Jones Qué panda de leñeros Bueno La roja en verdad Fue para Fue para Para el delantero Pero sí Igualmente son bastante leñeros Bueno Vamos al partido Señores A ver qué tal Ese encuentro A darle caña A ver cómo va eso Rosco Namix Bienvenido A la full follow Tío Enorme Vale De cara a cambios Meto por aquí A Cerniando Le cambio de lado Me llevo Me llevo por Mayembe A A El capo Está como segundo de ataque Y creo que no Que lo voy a cambiar Segundo de ataque Que se quede Allen Que me da más Ah bueno Es que está sancionado Este hombre Joder Vale pues tiene que jugar Alby Hopkins Ahí de apoyo Sí Me sirve Lewick Está con la selección Dios es que encima Con los compromisos De la selección Eso es increíble Tío Me llevo a Oli Y Zach Brown Zach Brown por Craig Ahí está Madre mía Haciendo aquí virguerías Para poder mandar un once Pero venga Vamos a darle caña al partido Vamos a por ellos Vamos a por el Boston United Van décimos Pero se puede equipo A por todas Quiero que me impresionéis Confío en vosotros Saltad Y hacedlo Venga va A por ello a muerte Oxford City National Union Boston United Hay que salir a ganar Así que venga A darles caña La grada animando ya Las quiero estar escuchando Estamos a tres De la zona de playoffs Hay que creer Familia Tony por ahí ha molestado En el minuto dos De partido Madre mía Y el Oxford Que ya empieza Con un par de ocasiones Ganando la posesión Como se espera Si veo que Que sacamos el doble De disparos que el rival Como en el partido anterior Me pongo ofensivo Tío Tenemos jugada Leweling Que la mete larga Buscando al capo La saca la defensa Del Boston Recibe Nuestro pivote Luka Ahí está Stevenson Rasita para Leweling Que la conduce Toca para Joe Lucero Le presionan Consigue sacar un paso Hacia Beckett Este con Joe Joyce La acaba perdiendo Hacia Easter Que se la quita de medio Se va yo Ahí está Venga va chavales Se puede Serriando La mete para Joe Joyce Ahí está Joe De nuevo con Ando Bekabag Está jugada Cabangol Yo lo presiento Para el Oxford Joe que la abre Para Beckett Ahí va a recibir El carrilero Avanza el 35 La aguanta La cede para Alby Hopkins Este con Joe Joyce Que la filtra para Lucero La saca Glisson Qué paradón Fue muy centrado Igual el remate Pero buena intervención Ahí igualmente Por parte de Lucero Con ese tremendo Chut Ahí a bocajarro Hopkins que la cuelga De Bayo Fuera Eso saque de esquina Tío Que se nos van resistiendo Metemos uno De cada 30 Macho Es increíble Joe Joyce Ha amonestado también Estamos jugando Mucho mejor que el rival Cinco disparos Ahora seis Y ellos uno Pero ya os digo Tío Me da miedo Ponerme ofensivo Tío Porque creo que Nos van a pillar La espalda fácilmente Si me pongo ofensivo O sea que de momento Creo que me quedo tal cual Y así es la segunda parte Metemos más cañas Y vemos que no hay forma Balón para el Boston Ahí está Easter Rasida para Baker Le presiona Beckett a ver si la puede robar Sigue el 21 Se va de Beckett Como quiere Caracolea Y corre ahora Por el flanco izquierdo La cuelga rasita Es que es increíble Es que ya van dos en este partido Tío Dos goles en propia Tío Que cojones es esto Tío Que luego tiramos Veinticuatro veces Y no olemos un balón Arriba Tío Es que esto está Agafa y yo Ahora cinemática Al nuevo equipo No hay cinemática Gabi Es que no está Araujo Se nota Harvis que la roba Es cuero que tiene Lucero La tiene Hopkins ahora El 31 Avanzando Alby Hopkins Balón para Luca La mete larga arriba Buscando a Beckett Que se puede meter por la derecha Beckett métela Métela a la olla El remate Allen Se va al suelo Penalti Penalti claro Hombre Penalti claro Hombre por Dios La del karma Que nos la devuelva Porque vaya partidito Este de mierda Va con todo El capo A ver si mete gol Que desde que le hemos puesto el apodo No mete gol Ahí te lo dejo Ahí va con todo el italiano Va con todo Joe Vamos Eso es tío Menos mal Menos mal Grande Joe Que de los de arriba Era de los que Estaba ahí un poco más flojeando Pero bueno el gol Que nos permite pues Como digo Empatar el partido de vuelta Menos mal Menos mal Voy a intentar Animarles otra vez Y venga A ver si sacamos esto adelante Que madre mía Que partido eh Mucha mala suerte la verdad Pero venga va Se puede ganar eh Hay que creer chicos 12 disparos Y los 3 5 a puerta Y los 2 Tenemos un ex increíble Ahora también por lo del penalti Pero bueno Y decirles que no estoy nada contento Y que Que bueno Que sigan así Que la segunda parte igual Nos va un poquillo mejor ¿No? Así que venga Vamos a darle caña Creamos en el proyecto Y a ver si suerte Y logramos Meter el segundo prontito Tío Vamos a por ello Albi Hopkins Jugando fenomenal tío Es que este chaval Últimamente juega muy muy bien La verdad que llegó libre Era de los que menos me esperaba Que al final fuera a ser tan importante En el equipo Y este año se está hinchando Si no es de delantero sorpresa Es de segundo delantero Pero siempre juega Baker Ahí la cuelga Ahí la cuelga la olla Al salto Biay La rechaza finalmente De Bayos Cuero que le va para Uchena En corto hacia Jarvis Jarvis con el 7 del Boston Uchena la banda Bien Lewelin que tapa El cuero que va para Joe Ahí está el 11 Tocando hacia Luka Balón de Lewelin Avanza el 2 Vamos ahí las vacas Qué balón filtrado para Joe Que se mete por dentro En cara a Joe El remate Joe y gol Vamos ahí Eso es Segundo de las vacas Ahí está Joder Se podía hombre Bien tío Bien Vamos ahí hombre Hoy habrá serie nueva Es que como llego tarde No me enteré Así es Frank Ahí serie nueva Bueno bien 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 Jugando White Y es que no lo merecemos Ganar este partido Tío no me jodas Welch con ella Ahí está el Boston Que suele ser un equipo También que da guerra Pero bueno Van décimos Oye tampoco ha empezado mal Uchena atrás Para su portero Glisson Que la tiene Ahí mete el pelotazo arriba Que directamente Pues nada Cagada de la Es que la defensa Tío Es que la defensa Tío Es que la defensa Tío Telita Telita Joder Qué carencias Chaval Alby Hopkins Que la cuelga Cerniando El portero La saca de Bayo Se la encuentra No me jodas Que eso no me entra Tío Cómo puede hacer Una doble parada El portero Y no metéis un gol A bocajarro Por favor Por favor Voy a pedirles un poquito De calma Se me rayan Voy a meter equilibrado Es lo que voy a hacer Teniendo en cuenta Hagamos 2-1 Vamos ganando el partido Que este partido Al final lo podemos perder Por una cagada tonta Tío Voy a hacer cambio Por ahí Va a salir Este Lewellyn No Lewellyn no Stevenson Por Barrett Alby Hopkins Por Mayem Igual Voy a meter a Craig ahí Aunque no sepa jugar muy bien Voy a meterlo ahí A ver qué tal lo hace Y Tony me gustaría cambiarle Por a Arfield Sí Que tiene por ahí también En tarjeta amarilla Quitamos amarillas Y pedimos calma Cuando se pueda Ahí estaría Yo más de 10 días con COVID No pasándolo muy bien Y tus vídeos me dan la vida Y me levantan el ánimo Fraga me alegra un montón De leer eso tío De que pues oye Te ayuden Y ánimo con eso tío Intentar reponerse prontito Es de FM Quique Yo ya al FIFA No estoy jugando tío Se ven carencias atrás Sí Bastantes carencias de hecho Pero bueno Por suerte Arriba estamos muy bien Aunque a veces No es suficiente Les pido calma de nuevo Entramos ya en el añadido Se puede ganar Se puede ganar al Boston Y volveremos a meter En zona de playoffs Vamos ahí Lo logramos Volvemos a estar Séptimos en la tabla Que es un magnífico Resultado Chaval Ni tan mal Elijo por ahí resultado Tres o más Ahí estaría Y señores Pues muy bien Muy buen episodio Yo creo Ahora encuentro Contra el Kidderminster Bueno Multa por ahí Por indisciplina Por ahí Hablan del equipo Yogo alcanza El límite de tarjetas amarillas También Y preguntan por aquí Familia Cerramos el día de hoy Séptimos en la tabla Que está increíble Estamos a 11 del Rochdale Que bueno Que juegan a otra liga Yo creo O sea a otro nivel O sea esta gente también Me va a acabar Si no con 100 puntos Muy muy cerquita Pero bueno Y lo importante es que El Oxford este año Está dando un nivel Muy muy bueno Y hay que seguir Por ese camino Si me ha tirado el like Comentario Muchos por el apoyo Y nos vemos en la próxima Chao